Platero y yo asterisco 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 Platero y yo por Juan Ramón Jiménez edited with notes, direct method exercises, and vocabulary by Gertrude M. Walsh North High School, Columbus, Ohio with a critical introduction by Federico de Onís y just rated by Maud and Misca Peter Sam 1922 Preface The Present Edition of Platero y yo que entán selections from both the first edition of the original work, published by La Lectura, Madrid, 1914, in its Biblioteca de Juventud, and the Complete Edition, published by Calleja, Madrid. 1917, as one of the volumes of obras de Juan Ramón Jiménez. In the interests of classroom work a few slight changes have been made, but it is hoped that in no case as the simple beauty of the author's style been made. In making the selections for us in this edition, the editor has am touched us to say in which the narrative element predominates, confident that the delicate simplicity and charming philosophy of these idyllic sketches will era us interested and excite sympathy as those no narrative of the usual sort. With almost no exception, pupils delight in reading animal stories, and who could resist the appealing charm of Platero y yo, in which the central figure is a little donkey possessing all the qualities of amiability and camaraderie which Stevenson's mouse-colored modestines so utterly lacked. Although the editor believes the material to be eminently suitable for second-year classes, the brevity of the chapters, the simplicity of style, the notes, which are intended to be thorough and to explain all difficult passages, and the carefully prepared vocabulary are notable features which sold recommended to see with any classes that have an understanding of the fundamental principles of Spanish grammar. It is intended that the exercises will offer demands not only of reviewing mere forms but also of distinguishing as to using between words frequently can fuse the phase of foreign language study that presents difficulties even to students of advanced classes. Special attention is called a type of exercise, a type of exercise that has been found most helpful in stimulating and interest in oral and written resume. There is much mechanical mentality in the question and answer and any exercise that will aid in encouraging a spirit of adventure, a willingness to use a new speech units as a basis for self-expression, is well worth trying. It is suggested that the people be allowed to refer to the key words in giving the resume and that they be directed to make such word groups for himself of those chapters not already provided with the redaction. It is a valuable exercise to select the significant words and phrases, those that suggest in logical sequence the principal episodes of the narrative as well as their descriptive background. The editor of the three Nederlanders have created particular circumstances for the kinglies but also in stating any the leader of the writer of the fragment of the writer of the writer of the writer of the writer of the regular ir. 2 el loco verbos de la segunda y la tercera conjugaciones. Adjetivos de color. 3 juegos del anochecer el imperfecto y pretérito de indicativo. 4 la espina la comparación de los adjetivos y de los adverbios. V el niño tonto verbos que sufren cambios de raíz. Uso del futuro para expresar probabilidad. Los verbos irregulares volver, acordar y pensar. V el canario vuela verbos que sufren cambios de raíz. Continuación. 7 el aljibe verbos que sufren cambios de ortografía. Usos idiomáticos de hacer. Los verbos irregulares apagar, cruzar y seguir. 8 la sanguijuela verbos que sufren cambios de ortografía. Las preposiciones por y para. Los verbos irregulares coger, arrancar y parecer. 9 las tres viejas el modo imperativo. La concordancia de los adjetivos. X la carretilla los diminutivos. Los verbos irregulares querer y sonreír. 11 el pan los verbos irregulares decir y dar. 12 la arrulladora los verbos reflexivos. 13 alegría los verbos reflexivos. Continuación. Hacer e infinitivo. 14 el sello los adjetivos y pronombres posesivos. Usos de tener y haber. El verbo irregular traer. 15 el tío de las vistas los participios pasivos irregulares. El perfecto de indicativo. 16 la cos los gerundios irregulares. Las conjunciones. 17 escalofrío los adverbios. Los pronombres y adjetivos indeterminados. 18 pasan los patos el subjuntivo después de como si. El verbo irregular dar. 19 la niña chica los pronombres complementos. 20 los toros los adjetivos y pronombres demostrativos. Los pronombres relativos. 21 sarito verbos que piden preposiciones antes de un infinitivo. Mismo. 22 almirante la a personal. Saber y conocer. 23 el canario se muere. Usos del infinitivo. Dejar, salir y partir. Exib susto los verbos que terminan en huir. Usos de haber en varios modismos. Aver de, haber que. 25 los gitanos pedir y preguntar. 26 la corona de perejil ser justo, tener razón, tener derecho y hacer bien. Gvi y los reyes magos usos de ser y estar. El verbo irregular poner. Gvi y el alba. Usos del subjuntivo en cláusulas adjetivas o adverbiales. El verbo irregular caer. Gzix carnaval negaciones. El verbo erguir. 30 la muerte. El subjuntivo en cláusulas substantivas. El verbo irregular poder. XXX y nostalgia uso del infinitivo después de verbos de percepción. El verbo irregular oír. Gti y melancolía frases condicionales. El verbo irregular ver. Notes vocabular y Juan Ramón Jiménez Platero y yo. Platero, el borriquito, y Juan Ramón, el poeta. Vais a leer la historia de estos dos personajes simpáticos, vivida por ambos y escrita por el único de ellos que sabía escribir. Al presentaros los no os puedo decir del borriquito nada nuevo porque sólo sé de él lo que el poeta nos dice, pero de Juan Ramón puedo deciros muchas cosas que él no ha dicho de sí mismo ni estaba bien que dijese. La verdad es que si me pusiera a hablar sinceramente, tendría que deciros no poco también acerca del dichoso borriquito cuya vida, andanza sin muerte ha pintado Juan Ramón con tanto amor. Su pintura me conmueve y me intriga como no lo hicieron nunca los borriquitos de verdad. Y cuidado si los españoles de muchachos gozamos cuando nos es dado trabar amistad con algún asno, burro o pollino de los innumerables que en nuestra tierra hay y que llevan sobre sus lomos tantas cargas y son el consuelo y alivio de los pobres. Borriquitos de España, que con vuestro pasito corto andáis y reandáis nuestros caminos polvorientos y abrazados trayendo el agua de la fuente, llevando la ropa al río, la retama al horno, la comida a los ceguedes y a los mozos de las eras, cabalgadura sumisa de viejos, niños y mujeres, que aguanta zancas, hambre y malos tratos, sobre la que viajan cantando o durmiendo arrieros, gitanos y campesinos, borriquitos de España, alegres y trágicos, bien merecéis que os paguemos el bien que os debemos. Y el mal que os hacemos con un poco de amor y de piedad. Pero no creo que tengan queja de nosotros los borriquitos de España si saben que en la obra de arte mayor que el espíritu español ha producido, uno de su especie, el rucio de Sancho, ha ganado la inmortalidad ni más ni menos que Sancho mismo, Rocinante y Don Quijote. Ahora de nuevo, 300 años después, el poeta español que sabe más de ternura, pureza y elegancia sentimental, ha pasado su mano delicada sobre el lomo peludo de la pobre bestia esclava, y a la caricia de su mano y de su mirada ha surgido Platero a la vida inmortal. Nosotros no hemos visto nunca a Platero y sin embargo le vemos y le queremos, y cuando pasa a nuestro lado un burrito de los alegres se nos van los ojos tras él y decimos, ahí va Platero. Platero, que, según sabemos, murió y fue enterrado y cuya alma está en el cielo de Moguer. Ni más ni menos que cuando las gentes decían apenas veían algún Rocín flaco, allí va Rocinante. Y el caso es que el Platerillo del cuento, aunque tiene mucho de un burro de verdad, nos parece más bien un asnillo soñado y fantástico, como si fuera sólo una ilusión en la que estuvieran fundidas la ilusión que los niños se hacen de los burros y la que los burros deben hacerse de sí mismos en sus horas de ensueño. Y un poeta grande y sencillo, capaz de entender a los niños y a los burros, ha envuelto la visión plateada del asnillo en la aureola melancólica de su alma piadosa y sensitiva. Pero el alma del poeta penetra en tal forma la figura real del borriquillo que nos es difícil entender que sean dos personas distintas, y se nos antoja que Platero no es otro que el poeta mismo, la expresión poética de lo ingenuo, puro, infantil, irracional e instintivo de su alma. Cuando Juan Ramón razona con Platerillo nos parece que razona consigo mismo, y su coincidencia de sentimientos es tal y el amor que se tienen tan estrecho que no se podría pensar sino que Platero era un hermano de Juan Ramón que había tomado forma de asno, como en los cuentos, por arte de encantamiento. En todo caso, la hermandad entre un poeta y un animal, es decir, entre un poeta y la naturaleza, no es un insulto. Precisamente un hombre es un poeta cuando puede ser, espontánea y naturalmente, lo que es. Cosa muy difícil para los hombres. Juan Ramón Jiménez es un poeta verdadero, uno de los más puros que España ha tenido y tiene. Nació en 1881 en Moguer, muy cerca de Palos de Moguer, de donde hace más de 400 años salieron las carabelas castelanes que descubrieron a América. Moguer y su campiña se sienten en las páginas de Platero y yo con un encanto único y singular. Por ellas podemos saber también algo de cómo Juan Ramón vivía de pequeño en aquella tierra andaluza, limpia, suave y clara, donde se formó su espíritu. La alta posición social de su familia le ahorró la dureza de la lucha por la vida y le permitió consagrarse por completo a su vocación artística. Aunque estudió en la Universidad de Sevilla, no le llamaba Dios por ese camino, y desde muy joven encontró en la poesía el desahogo de su alma exaltada y sensitiva. Cuando aún no tenía 20 años, su voz de timbre inconfundible fue escuchada en el mundo de habla española como la revelación de un gran temperamento poético original. Desde entonces Juan Ramón Jiménez ha vivido sólo para su arte, realizando el milagro, rara vez logrado por ningún artista, de la perfecta identificación entre la vida y la obra. Quiero decir con esto que su obra es la expresión fiel y sincera de su alma, que ningún esfuerzo ha sido ahorrado para lograr la mayor perfección e intensidad, que ninguna consideración fuera de este ideal artístico ha tenido cabida en el alma del poeta, el cual marcha, puro y abnegado como un santo, a la busca de su ideal sin concesión alguna a ningún otro interés humano. Ni ambición de dinero ni de fama pueden arrastrar a un poeta como éste acceder a las demandas del gusto público y acostumbrado, nada le mueve fuera de la propia satisfacción. Ha sido siempre Juan Ramón Jiménez reconcentrado y solitario. Pero no se ha aislado de los hombres por falta de amor sino por exceso de sensibilidad. Su obra de juventud muestra bien claramente el tesoro de ternura que encerraba su alma enferma de ansia de amor no satisfecha, de melancólico disgusto por todo lo que es bajo en la vida. El poeta, que aún es joven, al llegar a la virilidad, con un hogar amoroso y tranquilo, rodeado de la amistad fervorosa de tantos admiradores electos próximos y lejanos, parece haber entrado en una época de plenitud y serenidad. Hay que esperar aún mucho de él. Y sin embargo, considerando solamente su obra pasada, nos encontraríamos ante un poeta que no tiene superior en la literatura española de hoy y que indudablemente quedará en su historia como uno de sus grandes líricos de todos los tiempos. Hoy ya se le considera como un clásico, se le estudia, se le reedita, se le traduce. La Hispanic Society of America ha reconocido el hecho de esta consagración mediante la publicación de un bello tomo de poesías escogidas por el autor mismo, magnífico homenaje de los Estados Unidos a la moderna poesía española. A pesar de todo esto Juan Ramón Jiménez no es un poeta popular, es decir, no es un poeta para todo el mundo. Es uno de esos poetas amados siempre por un público tan grande como sea el número de espíritus educados y selectos. No quiere esto decir que Juan Ramón Jiménez sea amanerado y difícil, al contrario, nadie más sencillo y puro. Entre tanto poeta como ahora cultiva el artificio del fondo y de la forma, Juan Ramón Jiménez, tan moderno como el que más, se distingue por la sencillez y la sinceridad. Al alarde de riqueza métrica que caracteriza a la revolución de la poesía española en los últimos treinta años, Juan Ramón Jiménez, aunque capaz de los mayores refinamientos técnicos, responde con el uso renovado y moderno de los metros tradicionales más sencillos y populares, y nadie como él ha sabido revivir los versos asonantados de los antiguos romances. Como Góngora y como Becker ha logrado mostrar hasta qué punto las formas más genuinas y tradicionales de la poesía española son susceptibles de renovación eterna y cómo puede encontrar expresión en ellas la sensibilidad de todos los tiempos y la originalidad individual de cada poeta. En un momento en que la poesía española ha sufrido las influencias más complejas extranjeras, principalmente francesas, las cuales se ven demasiado claras y dominantes en otros poetas, Juan Ramón Jiménez, a pesar de haberlas asimilado todas profundamente, se muestra siempre él y por lo tanto siempre español. Española y griega española del sur, de la Andalucía melancólica y riente, que es una castilla más suave y refinada, más amanerada y elegante es la poesía de Juan Ramón Jiménez, andaluza es su tristeza nativa, su alegría dolorosa, su dejadez y abandono, su reconcentramiento altivo, su sobriedad de gesto y abundancia de expresión, su suprema distinción y elegancia inexplicables e inconfundibles. Y así este poeta aristocrático, que no habla nunca más que de lo más íntimo de su alma, crea una poesía que contiene en forma pura, selecta y personal todo lo que constituye el encanto único de la tierra andaluza donde vio el sol, una poesía llena de matices de color y de olores delicados e intensos, de flores y de jardines, de fuentes rumorosas en el misterio de las noches estrelladas, de muchachas soñadoras y pálidas, de pueblos dormidos, de paisajes dolientes, de soledad sonora y luminosa. De dulce y triste recogimiento interior. Platero y yo, aunque escrito en prosa, es un libro de la más pura poesía. Está escrito para los hombres y para los niños. Quizá no todos los hombres sean capaces de entenderlo, porque muchos de ellos al crecer llegan a cegar de los ojos del alma por donde entra la luz poética. Pero todos los niños tienen los ojos muy abiertos y ven muy bien lo que los hombres no pueden ver. Al menos para los muchachos de España Platero y yo no tiene oscuridades ni secretos. Ojalá vosotros, muchachos y muchachas americanos, que estudiáis con entusiasmo la lengua española, podáis percibir también en estas páginas breves y vibrantes algo del encanto de aquella tierra misteriosa y lejana de donde salieron los primeros hombres blancos de un blanco atesado y moreno como el de Juan Ramón que llegaron a las costas maravillosas de América. Ojalá vosotros, nacidos en un país que puede enorgullecerse de ser aquel en que existe más amor y respeto por los animales. Indicio seguro de la más alta y extendida cultura. Eleveis aún más vuestro espíritu con la lectura de este librito tan puro en el que un gran poeta español, contándonos la historia de un asnillo risueño y humilde, ha vertido toda su ternura por los animales, los niños y la naturaleza. FDO Platero y yo por Juan Ramón Jiménez y Platero Platero es un burro pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual, uno, dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué, dos, cascabeleo, tres, ideal. Come cuánto, cuatro, le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas más que tels, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que, cinco, un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas, seis, del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo, tiene acero, tiene acero. Acero y plata de luna, siete, al mismo tiempo. Footnote uno, cual igual a como. Footnote dos, no sé qué asan adjective force, translate by inexplicable. Footnote tres, cascabeleo, refers to the jingling of the bells worn by mules and donkeys. It is used figuratively to suggest the joy is eagerness with which Platero answers his master's call. Footnote cuatro, cuanto igual a todo lo que. Footnote cinco, igual que igual a como. Footnote seis, últimas callejas, the streets in the outskirts of the town. Footnote siete, acero y plata de luna, the world acero suggests the strength and steadiness of the donkey while plata de luna, used by the peasants instead of a soggetomean, quicksilver, suggests his alertness and agility. Y cuestionario quién es Platero. ¿Cómo es Platero? ¿Cómo son los ojos de Platero? ¿A dónde va el burro cuando su amo lo deja suelto? ¿Qué hace Platero en el prado? ¿Qué hace cuando su amo lo llama? ¿Qué le gusta comer? ¿De qué color son las naranjas? ¿De qué color son las uvas más que tels? ¿De qué color son los higos? ¿Por qué dice el amo de Platero que es igual que un niño? ¿Qué dicen de él los hombres del campo, o los campesinos? ¿Dónde encuentran los campesinos a Platero y a su amo? ¿Cómo se visten los campesinos los domingos? Dos repaso de gramática a verbos de la primera conjugación. El verbo irregular ir Querera, tolique, love, expressísimo uschen. Gustar, tolique, please, usé din espequino finane mit tings. Ve sustituyanse los infinitivos de las expresiones siguientes por los tiempos simples de indicativo, sin cambiar las otras palabras, los burros irse al prado. Yo dejarlo suelto. Tres modismos Escríbanse frases originales usando cada una de las locuciones siguientes, cuanto igual que todo lo que al mismo tiempo vestido de no sé qué y sustantivo 4. Traducción a traduzcanse al español las frases siguientes, usando en cada una la forma debida de gustar o querer, do you like orngis? I do not like orngis, but like grapes. Platero likes his master. Platero likes to go to the meadow. The peasant like the donkey and they like to watch, mirar, asterisco, emit. They like flowers, but the do is not. Do you like to read about him? Be traduzcase al español, Platero is a little donkey. It's the color of silver and his eyes are as black as yet. He likes to go to the meadow, but when his master, amo, calls him, ego is to him at once. It's orngis, grapes and figs. It's very gentle and strong at the same time. When his master rides him through the streets of the town, everyone looks at him. Footnote asterisco, words in parentheses, are it obvious in the translation, words in brackets, are it obvious omitted. Doce el loco vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero. Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas calles, blancas de calorías con sol, uno, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos las tensas varígues tostadas, corren detrás de nosotros, chillando largamente, guión el loco. El loco. El loco. Delante está el campo, ya verde. Frente al cielo inmenso y puro, de un incendiado añil, mis ojos tan lejos de mis oídos, se abren noblemente, recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sin fin, dos, del horizonte. Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos agudos gritos, velados finamente, entrecortados, jadeantes, aburridos, el loco. El loco. Footnote 1, blancas de calorías con sol, the sun's shining on the lime covered walls makes the street sim remarkably white, the preposition the frequently expresses cause. Footnote 2, el sin fin, the infiniteness. ¿Y cuestionario cómo va vestido el amo de Platero? ¿De qué color es el borrico? ¿Qué quiere decir barba nazarena? ¿A quiénes se encuentran en las últimas calles del pueblo? ¿Dónde viven los gitanos? ¿En qué parte de España se encuentran muchos gitanos? ¿Cómo son los chiquillos gitanos, o gitanillos? ¿Qué le llaman al amo de Platero? ¿Por qué le llaman así? ¿A dónde va él? ¿Dónde quedan los gitanillos? Dos repasos de gramática a verbos de la segunda y la tercera conjugaciones. Los adjetivos de color. Vestir, todres. Vestirse, todres oneself. Estar vestido, de, to be dressed, in. Ve, leanse las frases siguientes enteramente en español, usando la forma de vida de vestir, vestirse o estar vestido, de los gitanillos we're dressed in harapos. Vamos a dress ourselves ahora. La madre is dressing a los niños. La gitanilla dressed herself y salió. Just shall dress myself de negro. Just shall be dressed in verde. Los niños we're dressing themselves. El amo de Platero we're dressed in luto. Tres modismos. Úcesse en frases originales cada uno de los adjetivos de color que siguen, negro, verde, gris, rojo, blanco, amarillo. Cuatro. Traducción. Tradúzcase al español, Platero's master dress is in morning. He presents a strange appearance in, con, his small black hat. As era, it's the donkey to the vineyards, the little gypsy's run after him and call him the crazy man. The gypsy children look picturesque, pintoresco, in tail green, red, and yellow rags. Tres juegos del anochecer cuando, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos, por la obscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, uno, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar, dos, de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, tres, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes, cuatro, mi padre tiene un reloj de plata. Y el mío un caballo. Y el mío una escopeta. Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará a la miseria. El corro, luego. Entre tanta negrura, una niña, con voz débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta entonadamente, cual una princesa, yo soy la viudita del conde de Oré, cinco, sí, sí. Cantad, soñad, niños pobres. Pronto, al amanecer vuestra adolescencia, la primavera os asustará, como un mendigo, enmascarada de invierno. Vamos, Platero. Footnote 1, juegan a asustarse, play bogeyman. Footnote 2, cambiar, changevelness, the word refers to the base latin, imagine as chains of the children. Footnote 3, ellas sabrán cómo, probable they allow know how. The future is used in place of the present today, not can capture or probability. Similar case, se care a few lines below, levantará, matará and llevará. Si alzo repaso de gramática in chapter V. Footnote 4, se creen unos príncipes, they imagine that they are a princess. Footnote 5, la viudita, a popular folk zone of span. Y cuestionario formense por los alumnos 10 preguntas en español basadas sobre juegos del anochecer y contéstese a ellas por escrito. Footnote 2, repaso de gramática A. El imperfecto y pretérito de indicativo. Velease el primer párrafo de este cuento en voz alta haciendo los cambios necesarios para decirlo todo en tiempo pasado. Se cambiense los infinitivos que van en letras bastardillas en el imperfecto o pretérito según el sentido, los niños jugar cuando platero entrar en el pueblo. Unos fingirse mendigos mientras otros hacerse los cojos. Después, sus madres les dar algo de comer. La calleja ser miserable. Luego la niña empezar a cantar. Saber cantar muy bien. Después de comer, los niños acostarse. Mi padre tener un buen caballo. Lo vender el año pasado. Al ver a Platero, la niña asustarse. Tres redacciones Escríbase un pequeño tema incluyendo las palabras siguientes. Al anochecer guión guión. Los niños pobres. Calleja miserable. Jugar a asustarse. Fingirse mendigos. Echarse un saco a la cabeza. Hacerse el cojo. Las madres dar algo de comer. Creerse príncipes. Tres reloj de plata. Un caballo. Una escopeta. El corro con voz débil. Cantar entonadamente la canción. Cuatro. La espina entrando en la dehesa. Platero ha comenzado a cojear. Me he echado al suelo. Pero, hombre, ¿qué te pasa? Uno. Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada. Mostrando la ranilla, sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. Con una solicitud mayor, sin duda, que la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. Una espina larga y verde de naranjo sano, está clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de Platero, he tirado de la espina, y me lo he llevado, dos, al pobre al arroyo de los lirios amarillos para que el agua corriente le lama, con su larga lengua pura, la heridilla. Después, hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante, el detrás, cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda. Footnote 1 Pero, hombre, the word hombre is commonly used in expressions of surprise or expostulation in addressing persons, regardless of age or sex. In all of these sketches, plateros master, adresissima a segundachild, with effects, chenit, concern and sincere sympathy, guion guion que te pasa. What is the matter? Footnote 2 Me lo he llevado, me is the detective of concern or interest and represents the person to whom the action is of special interest, lo is there and then to see of the object pronoun. Y cuestionario cuando comenzó Platero a cojear. ¿Qué hizo su amo cuando lo notó? ¿Qué le pregunto a Platero? ¿Cómo dejó Platero la mano derecha? ¿Cómo se llamaba el médico de Platero? ¿Después de echarse al suelo que hizo el amo? ¿Qué halló en la ranilla? ¿A qué se parecía la espina? ¿A dónde llevó su amo a Platero? ¿Para qué lo llevó allá? ¿Cómo siguieron hacia la mar? ¿Por qué no volvió el amo a montar? Dos repaso de gramática a La comparación de los adjetivos y de los adverbios Tan, como, tanto, como más, que, más, de, más, de lo, el, la, los, las, que cuanto más, tanto más? Ve empleé ese en frases originales el superlativo de los adjetivos y adverbios siguientes Grande, largo, pequeño, puro, viejo Mucho se complete Se la comparación, Platero es más inteligente Guión guión un caballo Pero no es inteligente su amo El médico es más simpático Yo no he viajado tanto u diez El borrico cogea menos hoy ayer Cuanto más camina, cogea El hombre tiene tantos amigos enemigos Hemos leído más ocho libros No tengo más cinco pesos He escrito más cartas he recibido Tres Traducción Tradúzcase al español Cuando plateros master notiste Notar That he was limping He got off to see what was the matter with him He bent back the rig for effort And so that there was a torn fastened in the frog He pulled the torn out And took the donkey to the bro Octobad Bañar The wound in the clear water V el niño tonto Siempre que volvíamos por la calle de San José Estaba el niño tonto a la puerta de su casa Sentado en su sillita Mirando el pasar Uno De los otros Era uno de esos pobres niños A quienes no llega nunca el don de la palabra Ni el regalo de la gracia Niño alegre él Dos Y triste de ver Todo para su madre Nada para los demás Un día Cuando pasó por la calle blanca Aquel mal viento negro Tres No estaba el niño en su puerta Cantaba un pájaro en el solitario umbral Y yo me acordé de Curros Padre más que poeta Que Cuando se quedó sin su niño Le preguntó por él a la mariposa gallega Cuatro Volvoreta de aliñas doradas Ahora que viene la primavera Pienso en el niño tonto Que desde la calle de San José se fue al cielo Estará sentado Cinco En su sillita Al lado de las rosas Viendo con sus ojos Abiertos otra vez El dorado pasar de los gloriosos Footnote 1 El pasar When the infinitive Is suceda Subject or predicate Itucho el itaques De definitar Tickling De masculine Singular Footnote 2 Alegre él Disridandentuse of the pronounis Frequent in the popular language For the purpose of emphasis Footnote 3 Aquel mal viento negro igual a la muerte Footnote 4 Mariposa gallega Y first to the quote Aschen from Curros Enrique's Which follows And which is Y cuy Valentín Castil Yento Mariposa de alitas doradas Footnote 5 Estará sentado The future is frequently used in place Of the present To express Canjecture or probability Si chapter 3 Note 3 Y cuestionario En que calle vivía el niño tonto Donde se sentaba el niño Que miraba el niño Porque era triste verle Un día que pasó por la calle Que quiere decir aquel mal viento negro A donde se fue el niño Quien cantaba en el umbral Cuando piensa el autor en el niño Donde estará sentado el niño Dos repaso de gramática a verbos De la primera y la segunda Conjugaciones que sufren cambios de raíz Uso del futuro de indicativo Para expresar probabilidad en tiempo presente Pensar e infinitivo To intent Pensar de To think of A be an opinion about Pensar en To think of Mede taton B escríbanse todas las formas irregulares De volver Acordar y pensarse Cambiénse los infinitivos Que van en bastardilla en el Uno Futuro Dos Condicional Y después tradúzcanse las frases al inglés Acordarse de mí mis amigos Los niños estar sentados en la puerta Ser triste ver a la niña El poeta pensar en la primavera Ser uno de esos pobres Que mirar los niños Que hora ser Quien ser El haber ido al campo Tres Traducción Tradúzcase al español When do you intend to live Marcharse I am thinking of the little child Who said to live in San José Street What do you think of that Think of your friends during your trip I intended to do that yesterday What did your brother think of the book Cuatro Redacción Escríbase un tema original incluyendo las palabras siguientes Siempre que volvíamos el niño tonto estar sentado a la puerta mirar Pobres niños no llegar nunca la palabra triste de ver Un día pasar por la calle no estar cantar un pájaro en el umbral La primavera pensar el niño tonto al cielo Vi el canario vuela un día El canario verde No sé cómo ni por qué Voló de su jaula Era un canario viejo Recuerdo triste de una muerta Al que yo no había dado libertad por miedo de que se muriera Uno De hambre o de frío O de que se lo Dos Comieran los gatos Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto En el pino de la puerta Por las lilas Los niños estuvieron Toda la mañana también Sentados en la galería Absortos en los breves vuelos del pajarillo amarillento Libre Platero Holgaba junto a los rosales Jugando con una mariposa A la tarde El canario se vino al tejado de la casa grande Y allí se quedó largo tiempo Latiendo en el suave sol que declinaba De pronto Y sin saber nadie Tres Cómo ni por qué Apareció en la jaula Otra vez alegre Qué alboroso en el jardín Los niños saltaban Tocando las palmas Arrebolados y rientes como auroras Diana Loca Lo seguía Ladrándole Cuatro A su propia irriente campanilla Platero Contagiado Igual que un chivillo Hacía corbetas Giraba sobre sus patas En un vals tosco Y poniéndose en las manos Daba cacks al aire claro y tibio Footnote 1 Se muriera Se comieran Subjunctives in substantive clauses after Por miedo de que An expression of feeling or emotion Footnote 2 Se lo Annoter instance of the native of interest Combined with the ridandentuse of the object Pronoun Si Chapter 4 Note 2 Footnote 3 Nadie Subject of saber Footnote 4 Ladrándole Larry first o campanilla Y cuestionario que hizo el canario un día ¿Por qué no se le había dado libertad? ¿Qué hizo toda la mañana? ¿Dónde estaban los niños? ¿Qué miraban? ¿Qué hacía Platero? ¿Qué hizo el canario a la tarde? ¿Cuándo volvió a la jaula? Al ver esto que hacían los niños ¿Qué hacía Diana? ¿Qué hacía Platero? 2 Repaso de gramática a verbos de la tercera conjugación que sufren cambios de raíz B Conjúguese en el presente y pretérito de indicativo, morir de hambre Seguir a los niños Tres modismos A empleé ese en una frase original Lo contrario de cada una de las palabras siguientes Viejo frío grande riente triste breve suave claro Ve empleé ese en frases breves las locuciones siguientes A la tarde todo la mañana de pronto otra vez Cuatro Traducción Tradúzcase al español The children a dan old canary They kept Guardar Eating a cage Because it was a fright of the cats One morning The canary flew out of its cage It stayed in the garden alone Timmy and the children watched it from the porch Platero was also in the garden playing with a butterfly In the afternoon the canary returned to the cage The children clapped their hands with joy And deben Platero and the an hour glad to see the canary in its cage again Siete el aljibe míralo Está lleno de las últimas lluvias Platero No tiene eco Ni se ve Allá en su fondo Como cuando está bajo El mirador con sol Uno Joya policroma tras los cristales amarillos y azules de la montera Dos Tú no has bajado nunca al aljibe Platero Yo sí Bajé cuando lo vaciaron Hace años Tres Mira Tiene una galería Cuatro Larga Y luego un cuarto pequeñito Cuando entré en él La vela que llevaba se me apagó Y una salamandra se me puso en la mano Dos fríos terribles se cruzaron en mi pecho Cual dos espadas que se cruzaran como dos fémures bajo una calavera Todo el pueblo está socavado de aljibes y galerías Platero El aljibe más grande es el del patio del salto del lobo Plaza de la ciudadela antigua del castillo El mejor es este de mi casa que Como ves Tiene el brocal esculpido Cinco En una pieza sola de mármol alabastrino La galería de la iglesia va hasta la viña de los puntales y allí se abre al campo Junto al río La que sale del hospital nadie se ha atrevido a seguirla del todo Porque no acaba nunca Recuerdo Cuando era niño Las noches largas de lluvia en que me desvelaba el rumor sollozante del agua redonda que caía de la azotea en el aljibe Luego a la mañana íbamos locos a ver hasta dónde había llegado el agua Cuando estaba hasta la boca como está que asombro que gritos que admiración Bueno, Platero Y ahora voy a darte un cubo de esta agua pura y fresquita El mismo cubo que se bebía de una vez Villegas 6 El pobre Villegas que tenía el cuerpo achicharrado ya del coñac y del aguardiente Footnote 1 Mirador con sol When the water in the cistern is low The reflection of the sun Mirador may be seen at the bottom Footnote 2 Monterary first to the glass roof with which many patios are covered Footnote 3 Hace años Hace intim expressions When the action is not continuous My usually be translated by Iago Footnote 4 Galería Underground Reservoir Footnote 5 Tiene el brocal esculpido The cistern sin the patios my be ornamental Hence the marble curving Footnote 6 Villegas The name of a man Perhaps a well known character in the town Y cuestionario por qué estaba lleno el aljibe Cuando estaba bajo que se podía ver en el fondo ¿Quién había bajado al aljibe? Al entrar en el aljibe que le sucedió ¿Cómo era el aljibe? Que desvelaba a los niños a veces por las noches ¿Qué hacían los niños por la mañana? Al ver el aljibe lleno de agua que hacían los niños ¿Qué le dio su amo a Platero? 2 Repaso de gramática a verbos que sufren cambios de ortografía Usos idiomáticos de hacer Bescríbanse todas las formas irregulares de apagar, cruzar y seguir Traducción Tradúzcase al español Y era ibed Llegar Two weeks ago We have not seen your friends for two months Have you been living here alone They have been here only a short time We have been living here alone time when you came We have not seen them for several years Her friends left Marcharse Two weeks ago yesterday Cuatro Redacción Úsense en una composición corta Las palabras que siguen Estar lleno de bajar al fondo Vaciar hace años Entrar en el Llevar una vela Apagarse una salamandra Ponerse en la mano Recordar las noches de lluvia Desvelar el rumor del agua Caer de la azotea A la mañana Ir a ver hasta dónde llegar el agua Ir a dar un cubo de agua fresca El mismo cubo Beber de una vez el pobre Villegas Ocho La sanguijuela espera ¿Qué es eso, Platero? ¿Qué tienes? Platero está echando sangre por la boca Tose y va despacio Más cada vez Uno Comprendo todo en un momento Al pasar esta mañana por la fuente de Pinete Platero estuvo bebiendo en ella Y, aunque siempre bebe en lo más claro Dos Y con los dientes cerrados Sin duda una sanguijuela se le ha agarrado a la lengua o al cielo de la boca Espera, hombre Enseña Le pido ayuda a Raposo U Tres El aperador Que baja por allí del almendral Y entre los dos intentamos abrirle a Platero la boca Cuatro Pero la tiene como trabada con hormigón romano Comprendo con pena que el pobre Platero es menos inteligente de lo que yo me figuro Raposo Coge un rodrigón gordo Lo parte en cuatro y procura atravesarle un pedazo a Platero entre las quijadas No es fácil la empresa Platero alza la cabeza al cenit levantándose sobre las patas Huye, se revuelve Por fin, en un momento sorprendido, el palo entra de lado en la boca de Platero Raposo se sube en el burro y con las dos manos tira hacia atrás de los salientes del palo Para que Platero no lo suelte Cinco Si, allá adentro tiene, llena y negra, la sanguijuela Con dos armientos hechos tijeras se la arranco Parece un costalillo de almagra o un pellejillo de vino tinto Y, contra el sol, es como el moco de un pavo irritado por un paño rojo Para que no saque sangre a ningún burro más La corto sobre el arroyo Que un momento tiñe de la sangre de Platero la espumela de un breve torbellino Footnote 1 Más cada vez More and more Footnote 2 Lo más claro Denuter artikel y sucede before masculine adjectives having an abstract meaning Footnote 3 Araposo Verbal expressions of advantage Or disadvantage Required the native of the person and the accusative of the thing In English this relation is expressed by the prepositions for or from Translate Y es que derre for elp Or y es que delp from him Footnote 4 Abrirle a Platero la boca The definite article Takes the place of the possessive adjective Madifying and on which refers to parts of the body or articles of clothing When the noun is used as the object of a birth The possesses are indicated by the native of interest A Platero Footnote 5 Suelte Sabian Tivinan adverbial close introduced by para qué Y cuestionario que le preguntó su amo a Platero ¿Por qué se lo preguntó? Cuando estaba bebiendo agua en la fuente que le sucedió ¿Cómo bebía siempre? ¿A quién pidió ayuda su amo? ¿Quién era Araposo? ¿Qué intentaron los dos hacer? ¿Por qué era difícil la empresa del palo? ¿Quién se subió en el burro? ¿Para qué se subió? ¿Por fin cómo le arrancó su amo la sanguijuela? ¿Qué hizo con la sanguijuela? ¿Para qué hizo eso? Dos repaso de gramática a verbos que sufren cambios de ortografía Las preposiciones por y para B Escríbanse todas las formas irregulares de los verbos siguientes Coger, arrancar y parecerse En las frases siguientes llénense los espacios con poro para según convenga Platero y su amo pasaban la fuente Vamos aquí Los borricos estaban partir Se podía ver su cara que estaba malo El burro fue irritado la sanguijuela Han estado aquí mucho tiempo La mañana van a pasear Los hombres fueron a ayudarlos Un borrico Platero es muy inteligente Estar cansado no quiere caminar Tres modismos Úsense las locuciones siguientes en frases originales Pedir ayuda A Por fin intentar al infinitivo Tratar de más cada vez sin duda 4 Traducción Tradúzcase al español As platero As platero was passing the fountain Estar Pararse To take a drink Although 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 A With his teeth closed A Lich Fasened Itself To his tongue His master Tried To open His mouth But the Donkey Through Back His head Turned Round And Tried To run Away Finally With two Twix His master Talk Out Deliche And True Tirar It Into The Bro 9 Las tres Viejas Súbete aquí En el Vallado Platero Anda Vamos a dejar Que pasen Esas Pobres Viejas Deben Venir De la Playa O De Los Montes Mira Una Es ciega Y las Otras Dos La Traen Por Los Brazos Vendrán Uno A ver A don Luis El Médico O Al Hospital Mira Que Despacito Andan Que Cuido Que Mesura Ponen Las Dos Que Ven En Su Acción Parece Que Las Tres Temen A La M Muerte Ves Como Adelantan Las Manos Cual Para Detener El Aire Mismo Apartando Peligros Imaginarios Con Mimo Absurdo Hasta Las Más Leves Ramitas En Flor Platero Que Te Caes Dos Hombre Oye Que Lamentables Palabras Van Diciendo Son Gitanas Mira Sus Trajes Pintorescos De Lunares Y Volantes Ves Van A Cuerpo Tres No Caída A Pesar De La Edad Su Esbeltez Renegridas Sudorosas Sucias Perdidas En El Polvo Con Sol Del Mediodía Aún Una Flaca Hermosura Recia Las Acompaña Como Un Recuerdo Seco Y Duro Míralas Míralas A Míralas A Tres Platero Con Que Confianza Llevan La Vejez A La Vida Penetradas Por La Primavera Esta Que Hace Florecer De Amarillo El Cardo En La Vibrante Dulzura De Su Herboroso Sol Footnote 1 Vendrán Future Of Probability Or Conjecture Chapter 3 Note 3 Footnote 2 Que Te Caes This Is A Kind Of Warning To One Of The Gypsies And May Be Freely Translated Be Careful Or You Will Fall Footnote 3 Van A Cuerpo Ir A Cuerpo Is Equivalent To Englis To Go Without A Por Cout Y Cuestionario A Quienes Encontraron Un Día Platero Y Su Amo ¿De Dónde Venían Las Gitanas? ¿Por Qué Traían A Una Las Otras Dos? ¿Para Qué Iban Al Pueblo? ¿Cómo Andaban? ¿Cómo Se Sabía Que Las Viejas Eran Gitanas? ¿Cómo Eran Las Gitanas? ¿Cómo Eran Sus Trajes? ¿Por Qué Se Creía Que Eran Hermosas Todavía? ¿En Qué Estación Del Año Fue? 2 Repaso La Concordancia De Los Adjetivos B Cambiense Las Frases Siguientes De La Forma Afirmativa A La Negativa O Viceversa Mírelas Usted Súbete Aquí No Lo Dejes Allí No Nos Vamos Ven Acá Oyeme Acompáñenos Usted Llévatelo Dejémoslos Aquí Se Exprése Se Afirmativamente Y Negativamente En El Imperativo Usando Usted Como Sujeto Irse A Ver Al Médico Dejar Que Pasen Las Viejas Venir A Verlos Decirme A Dónde Van Escribirnos Una Carta Traérmelos Oírlas Hablar Ponérselo De Léanse En Voz Alta Las Frases Siguientes Usando La Forma De Vida De Los Adjetivos Que Van En Letra Bastardilla Las Gitanas Son Viejo Y Sucio El Médico Y Su Hermana Son Rico Voy A Comprar Un Traje Y Un Sombrero Nuevo El Pan Y La Carne Son Caro Las Pobre Viejas Vienen De Los Montes Lejano Una Es Ciego Todas Tres Son Renegrido Los Lápices Y Las Plumas Son Nuevo Las Flores Y Los Árboles Son Hermoso Luis Y Sus Hermanos Son Alto La Primavera Y El Verano Son Hermoso Tres Redacción Escríbase Un Tema Original Incluyendo Las Palabras Siguientes Tres Viejas Gitanas Un Hacer Ciego Traer Por Los Brazos Deben Venir A Ver Al Médico Andar Despacio Temer Llevar Trajes Pintores Ir A Cuerpo A Pesar De Esbelto Renegrido Sucio A Un Hermoso X La Carretilla En El Arroyo Grande Que La Lluvia Había Dilatado Hasta La Viña Nos Encontramos Atascada Una Vieja Carretilla Toda Perdida Bajo Su Carga De Hierba Y De Naranjas Una Niña Rota Y Sucia Lloraba Sobre Una Rueda Queriendo Ayudar Al Borriquillo Más Pequeño Hay Y Más Flaco Que Platero Y El Borriquillo Se Destrozaba Contra El Viento Intentando Inútilmente Arrancar Del Fango La Carreta Al Grito Sollozante De La Chiquilla Era Vano Su Esfuerzo Como El De Los Niños Valientes Como El Vuelo De Esas Brisas Cansadas Del Verano Que Se Caen En Un Desmayo Lo Enganché A La Carretilla Delante Del Borrico Miserable Le Obligué Entonces Con Un Cariñoso Imperio Y Platero De Un Tirón Sacó Carretilla Y Rusio Del Atolladero Y Le Subió La Cuesta Que Sonreír El De La Chiquilla Uno Fue Como Si El Sol De La Tarde Que Se Rompía Al Ponerse Entre Las Nubes De Agua En Amarillos Cristales Nadas Lágrimas Con Su Llorosa Alegría Me Ofreció Dos Escogidas Naranjas Finas Pesadas Redondas Las Tomé Agradecido Y Le Di Una Alborriquillo Débil Como Dulce Consuelo Otra A Platero Como Premio Áureo Footnote Uno Que Sonreír El De La Chiquilla Literally What A Smile That Of The Little Hero Translate By How The Little Hero Smiled Footnote Dos Encendiese Imperfect Subject After Como Seeing An Elliptical Sentence With A Present Condition Country To Fact Y Cuestionario Que Se Encontraron Platero Y Su Amo En El Arroyo Porque Se Había Dilatado El Arroyo Que Contenía La Carretilla Porque Lloraba La Niña Que Intentaba Hacer Que Hacía El Borriquillo Que Hizo El Amo De Platero Sacó Fácilmente La Carretilla Del Arroyo Al Ver Lo Que Hizo La Niña Que Ofreció La Niña Al Amo A Quienes Les Dio El Amo Las Naranjas Dos Repaso Repaso Gramática Los Diminutivos Los Verbos Irregulares Querer Y Sonreír Beusense En Oraciones Los Diminutivos De Las Palabras Siguientes Niña Pequeña Flor Hijo Viejo Libro Casa Gitana Silla Nube Caballo Pobre Se Conjúguese En El Presente Y Pretérito De Indicativo Querer Ayudar Al Borrico Sonreír Al Verlos Tres Traducción Tradúzcase Al Español In The Bro There Was A Little Cart Loaded With Cargado De Ornges The Poor Little Donkey Cold Not Pulled Out Of The Mad The Little Heal Was Crying But She Was Trying To Help The Donkey Plater Master Hitched To The Cart And Pulled It Up The Slope The Little Heal Smiling With Pleasure To Ornges And Offered Them To The Gentleman To The Little Donkeys 11 El Pan Te He Dicho Platero Que El Alma De Moguer Es El Vino Verdad No El Alma De Moguer Es El Pan Moguer Es Igual Que Uno Un Pan De Trigo Blanco Por Dentro Como El Migajón Y Dorado En Torno O Sol Moreno Como La Blanda Cortesa A Mediodía Cuando El Sol Quema Más El Pueblo Entero Empieza A Humear Y A Oler A Pino Y A Pan Calentito A Todo El Pueblo Se Le Abre La Boca Es Como Una Gran Boca Que Come Un Gran Pan El Pan Se Entra En Todo En El Aceite En El Gazpacho En El Queso Y La Uva Para Dar Sabor A Beso En El Vino En El Caldo En Los Panaderos Llegan Trotando En Sus Caballos Se Paran En Cada Puerta Entornada Tocan Las Palmas Y Gritan El Panadero Se Oye El Duro Ruido Tierno De Los Cuarterones Que Al Caer En Los Canastos Que Dos Brazos Desnudos Levantan Chocan Con Los Boyos De Las Ogazas Con Las Roscas Y Los Niños Pobres Llaman Al Punto A Las Y Lloran Largamente Hacia Adentro Un Poquito De Pan Footnote 1 Igual Que Si Chapter I Note 5 Footnote 2 Que Object Levantan De Antisidentis Canastos Y Cuestionario Como Es Un Pan De Trigo Por Dentro Como Es En Torno A Mediodía A Que Empieza A Oler El Pueblo A Que Se Parece El Pueblo Con Que Se Come El Pan Como Llevan El Pan Los Pan A Las Casas Además Del Pan Que Llevan Que Gritan Los Panaderos Al Oír Los Que Hacen Los Niños Pobres Que Es Un Panadero Como Se Llama La Tienda En Donde Se Hace O Se Vende El Pan 2 Repaso De Gramática A Los Verbos Irregulares Es Decir Y Dar B Substituyanse Los Infinitivos Por Los Tiempos Simples Y Pasados De Indicativos Sin Cambiar Las Otras Palabras El Pan Dar Sabor A Todo Yo Decir Que El Pan Se Come Con Todo Se Léanse Las Frases Siguientes Enteramente En Español Se Oyen Los Gritos De Los Panaderos Moger Es Igual Que Un Pan De Trigo Isn't It El Pueblo Entero Smell Sof Pan Los Caballos Stop At Cada Puerta Los Niños Pobres Vejin Llorar Y Gritar E Pan Era Ibing A La Puerta El Panadero Grita El Panadero Oh 3 Redacción Hágase Una Composición Oral Empleando Las Palabras Siguientes Moguer Ser Igual Un Pan De Trigo Blanco Por Dentro Dorado En Torno A Mediodía El Sol Empezara A Oler El Pan Entrarse En Dar Sabor A Los Panaderos Pararse En Tocar Las Palmas Gritarse Oye El Ruido Los Canastos Los Boyos Las Roscas Los Niños Pobres Llamar A Las Campanillas Llorar Hacia Adentro 12 La Arrulladora La Chiquilla Del Carbonero Bonita Y Sucia Cual Una Moneda Bruñidos Los Negros Ojos Y Reventando Sangre 1 Los Labios Prietos Entre La Tisne Está A La Puerta De La Chosa Sentada En Una Teja Durmiendo Al Hermanito 2 Vibra La Hora De Mayo 3 Ardiente Y Clara Como Un Sol Por Dentro En La Paz Campo La Brahma De La Dehesa La Alegría Del Viento Del Mar En La Maraña De Los Eucaliptos Sentida Y Dulce La Carbonera Canta Mi Niño Se Va A Dormir En Gracia De La Pastora 4 Pausa El Viento En Las Copas Y Por Dormirse Mi Niño Se Duerme La Arrulladora El Viento Platero Que Anda Manso Entre Los Pinos Quemados Se Llega Poco A Poco Luego Se Echa En La Tierra Tosca Y A La Larga Copla De Madre Se Adormila Igual Que Un Niño Footnote 1 Reventando Sangre The Heal Slips Luxor Red That They Seem To Beyond The Point Of Bursting From An Over Supply Of Blood Footnote 2 Durmiendo Al Hermanito Put In Little Brother To Sleep The Transitive Use Of Dormir Footnote 3 La Hora De Mayo My Time Footnote 4 La Pastora Reference To The Virgin Mary De Seperdes Punto Y Cuestionario Cómo Era La Niña Del Carbonero Dónde Estaba Sentada Qué Hacía Qué Se Oía Cómo Cantaba La Niña Por Dónde Andaba Platero Qué Hacía Este Después Qué Es Un Carbonero Cómo Se Llama Una Mujer Que Vende Carbón Dos Repaso De Gramática A Los Verbos Reflexivos Dormir To Sleep To Put To Sleep Dormirse To Fall Sleep Estar Dormido To Be Sleep Ve Sustituyanse Las Palabras Que Van En Bastardilla Por Las Debidas Formas En Español La Chiquilla West Putting To Sleep Al Los Niños Are Sleeping Platero Went To Sleep También Los Chiquillos Y El Burro Were Sleep El Niñito Is Sleep Ahora We Have Sleep Dos 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 Horas Se Conjúguese En El Pretérito Y Perfecto De Indicativo Echarse En La Tierra Llegarse Poco A Poco Adormilarse Igual Que Un Niño De Léase Este Cuento En Voz Alta Haciendo Los Cambios Necesarios Para Decirlo Todo En Tiempo Pasado Tres Traducción Tradúzcase Al Español At The Door Of The Out Was A Dirty But A Very Pretty Little Here She Was Singing To Her Little Brother Who Was Sleep In Her Arms Brazos One Cold Hear The Wind In The Tops And The Lowing Of The Cattle In The Pasture Platero Was Wondering Am The Pines And Drawing To Trece Alegría Platero Juega Con Diana La Bella Perra Blanca Que Se Parece A La Luna Creciente Con La Vieja Cabra Gris Con Los Niños Salta Diana Ágil Y Elegante Delante Del Burro Sonando Su Leve Campanilla Y Hace Como Que Uno Le Muerde Los Hocicos Y Platero Poniendo Las Orejas En Punta Cual Dos Cuernos De Pita La Embiste Blandamente Y La Hace Rodar Sobre La Hierba En Flor La Cabra Va Al Lado De Platero Rozándose A Sus Patas Tirando Con Los Dientes De La Punta De Las Espadañas De La Carga Con Una Clavellina O Con Una Margarita En La Boca Se Pone Frente A Él Le Topa En El Testús Y Brinca Luego Y Bala Alegremente Mimosa Igual Que Una Mujer Entre Los Niños Platero Es De Juguete 2 Con Que Paciencia Sufre Sus Locuras Como Va Despacito Deteniéndose Haciéndose El Tonto Para Que Ellos No Se Caigan Como Los Asusta Iniciando De Pronto Un Trote Falso Asterisco 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 Claras Tardes Del Otoño Moguereño Cuando El Aire Puro De Octubre Afila Los Límpidos Sonidos Sube Del Valle Un Alboroso Idílico De Velidos De Rebusnos De Risas De Niños De Ladridos Y De Campanillas Footnote 1 Hace Como Que Act As If Footnote 2 Es De Juguete Y Supply Tin A Toy Donkey A Donkey To Play With Y Cuestionario Con Quien Es Juega Platero Quien Es Diana A Que Se Parece Diana Como Juegan Platero Y Diana Como Juega La Cabra Con Diana Cuando Platero Está Jugando Con Los Niños Porque Va Muy Despacio Como Los Asusta A Vezes Cuando Están Jugando Todos Que Se Oye De Que Estación Del Año Es Octubre Que Tiempo Hace En Octubre 2 Repaso De Gramática A Los Verbos Reflexivos Hacer Infinitivo Expressing Causation Ve Sustituyanse Los Infinitivos Por La Forma Conveniente Del Verbo Yo Parecerse A Mi Hermano No Hacerse Usted El Tonto Los Niños Caerse Nosotros Ponerse Los Sombreros Detenerse Udi Es Un Momento 3 Traducción Tradúzcase Al Español The Children Are Going Toma Que Platero Play With Them They Made Them Stop We Have A New House Built I Am Having A Suit Traje Made Made Them Fall We Cannot Make Our Selbst Understood 4 Redacción Escríbase Un Tema Original Incluyendo Las Palabras Que Siguen Platero Jugar Diana Parecerse A La Luna La Vieja Cabra Saltar Diana Delante De Platero Poner Las Orejas En Punta Rodar Sobre La Hierba La Cabra Al Lado De Rosarse A Tirar De Ponerse Frente A Topar Brincar Platero Ser De Juguete Sufrir Sus Locuras Ir Despacio Detenerse Asustar Iniciar Un Trote Falso 14 El Sello Aquel Tenía La Forma De Un Reloj Platero Se Abría La Cajita De Plata Y Aparecía Apretado Contra El Paño De Tinta Morada Como Un Pájaro La Palma Blanca Fina Y Malva Uno De Mi Mano Aparecía En Ella La Estampilla Francisco Ruiz Moguer Cuánto Soñé Yo Con Aquel Sello De Mi Amigo Del Colegio De Don Carlos Con Una Imprentilla Que Me Encontré Arriba En El Escritorio Viejo De Mi Casa Intenté Formar Uno Con Mi Nombre Pero No Quedaba Bien Y Sobre Todo Era Difícil Y Allá En Un Libro En La Pared En La Carne Su Letrero Francisco Ruiz Moguer Un Día Vino A Mi Casa Con Arias El Platero De Sevilla Un Viajante De Escritorio Que Embelezo De Reglas De Compases De Tintas De Colores De Sellos Lo Sabía Dos De Todas Las Formas Y Tamaños Yo Rompí Mi Alcancía Y Con Un Duro Que Me Encontré Encargué Un Sello Con Mi Nombre Y Pueblo Que Larga Semana Aquella Que Latirme El Corazón Tres Cuando Llegaba El Coche Del Correo Que Sudor Triste Cuando Se Alejaban En La Lluvia Los Pasos Del Cartero Al Fin Una Noche Me Lo Trajo Era Un Breve Aparato Complicado Con Cuidando A Un Resorte Aparecía La Estampilla Nuevecita Flamante Quedó Algo Por Cinco Sellar En Mi Casa Que No Era Mío Si Otro Me Pedía El Sello Cuidado Que Se Va A Gastar Guión Que Angustia Al Día Siguiente Con Que Prisa Alegre Llevé Al Colegio Todo Libros Blusa Sombrero Botas Manos Con El Letrero Juan Ramón Jiménez Footnote 1 Fina Y Malva Malva Y Sucedere As An Adjective And Refers To The Color Of The Flower Of The Mayo Ad Le Pink Footnote 2 Lo Sabía To Evoy Repetition De Personal Pro Una Un Suced With A Ver To Refers To An A Un Previous Expressed Footnote 3 Que Latirme El Corazón How My Heartbeat Footnote 4 Que Very Idiomatic And Is Translated In Various Was As It Sucedere The English And Don't Know What Talk About The Meaning Footnote 5 Quedó Algo Por Was There Anything Left Y Cuestionario Donde Se Guardaba El Sello Que Letrero Tenía Con Que Soñaba Mucho El Autor Que Encontró En Un Escritorio Viejo Porque No Le Gustó Tanto Como El Otro Quien Llegó Un Día A Su Casa Que Vendía El Viajante Que Encargó El Autor Cuanto Pagó Por El Donde Guardaba Su Dinero Cuanto Tiempo Tuvo Que Esperar La Estampilla En Que Consistía La Imprentilla Que Se Yo Cuando Se La Trajo Dos Repaso De Gramática Los Adjetivos Y Pronombres Posesivos Usos De Tener Y Haber El Verbo Irregular Traer Ve Complétense Las Frases Siguientes Usando La Forma De Vida De Tener Haber Francisco Un Sello Nuevo El Viajante De Escritorio Llegado El Que Romper Su Alcancía Yo Muchas Cartas Que Escribir Yo Escrito Muchas Cartas Nuestros Amigos No Partido Todavía Usted Usted Su Trabajo Hecho Nosotros Encargadas Unas Plumas Nosotros Encargado Unas Plumas Se Sustituyan Se Las Palabras Inglesas Por Palabras Españolas Este Sello Es Mine Yours Está En El Escritorio My Libros Están Aquí Donde Están Yours Your Botas De Usted Son Nuevas He Son Viejas Yo Tengo Her Lapis Quien Tiene Ders El Rompió His Alcancía U Die Rompieron Yours My Relojes De Plata Herces De Oro De Cambiense Los Infinitivos De Las Expresiones Siguientes Por Los Tiempos Simples De Indicativos Sin Cambiar Las Otras Palabras El Cartero Traerme El Sello Yo Soñar Con La Estampilla Tres Traducción Tradúzcase Al Español In An Old Desc Raymond Found A Stamping Outfit His Name But It Did Not Turn Out Well It Was Not Lick His Friends One Day A Comercial Traveller Came To His House And Raymond Order A Stamp Pying For It With A Dollar That To From His Bank At The End Of A Week The Postman Brought It To Him What A Fine Outfit It Was The Next Day Had His Books Hat Hands And Chew Stamped With His Name And Town 15 El Tío Uno De Las Vistas De Pronto Sin Matices Rompe El Silencio De La Calle El Seco Redoble De Un Tambor Sillo Luego Una Voz Cascada Tiembla Un Pregón Jadeoso Y Largo Se Oyen Carreras Calle Abajo Los Chiquillos Gritan El Tío De Las Vistas Las Vistas Las Vistas En La Esquina Una Pequeña Caja Verde Con Cuatro Banderitas Rojas Espera Sobre Su Catrecillo La Lente Al Sol El Viejo Toca Y Toca El Tambor Un Grupo De Chiquillos Sin Dinero Las Manos En El Bolsillo O A La Espalda Rodean Mudos La Cajita A Poco Llega Otro Corriendo Con Su Perra En La Palma De La Mano Se Adelanta Pone Sus Ojos En La Lente A Joura Se Verá Al General Prim En Su Caballo Blanco Dice El Viejo Forastero Con Fastidio Y Toca El Tambor El Puerto De Barcelona Y Más Redoble Otros Niños Van Llegando Con Su Perra Lista Y La Adelantan Al Punto Al Viejo Mirándolo Absortos Dispuestos A Comprar Su Fantasía 2 El Viejo Dice A Joura Se Verá El Castillo De La Habana A Guión Y Toca El Tambor Platero Que Se Ha Ido Con La Niña Y El Perro De Enfrente A Ver Las Vistas Mete Su Cabezota Por Entre Las De Los Niños Por Jugar El Viejo Con Un Súbito Buen Humor Le Dice Venga Tu Perra Y Los Niños Sin Dinero Se Ríen Todos Sin Ganas Mirando Al Viejo Con Una Humilde Solicitud Aduladora Footnote 1 Tío The Use Of This World Is Some What Similar To That Of English Fellow Man Or Old Man When Applied To Persons Whose Names Are Not Known Footnote 2 Comprar Su Fantasia To Vaya Look Y Cuestionario Que Los Alumnos Se Hagan Unos A Otros Preguntas Basadas En El Tío De Las Vistas Preguntando Y Respondiendo En Español 2 Repaso De Gramática A Los Participios Pasivos Irregulares El Perfecto De Indicativo B Cambiense Los Infinitivos Que Van En Letra Bastardilla Por El Perfecto De Indicativo El Viejo Romper Su Tambor Yo Decir Que Vendría A Poco Los Chiquillos Ver A Platero El Burro Poner Sus Ojos En La Lente Después Que Yo Imprimir El Sello Contra La Mano Apareció Un Letrero Los Niños Sin Dinero Volver A Casa Sin Haber Visto Las Vistas Uno De Ellos Descubrir Que No Tenía Dinero Nosotros Escribir Al Viajante De Escritorio ¿Qué Hacer Usted Con El Sello Se Le Hace Este Cuento Haciendo Los Cambios Necesarios Para Decirlo Todo 1 En Tiempo Pasado 2 En Tiempo Futuro 3 Redacción Escríbase Una Composición Original Incluyendo Las Palabras Siguientes De Pronto Guión Guión Romper El Silencio El Redoble De Un Tambor Los Chiquillos Gritar En La Esquina Una Cajita Cuatro Banderitas La Lente Al Sol Los Niños Sin Dinero Rodear A Poco Llegar Corriendo Su Perra Adelantarse Poner Los Ojos En La Lente El Niños Estar Dispuesto A Comprar Platero Ver Las Vistas Meter La Cabeza Por Jugar El Viejo Decir Venga Tu Perra Dieciséis Lacos Y Vamos Al Cortijo De Montemayor Al Herradero De Los Novillos El Patio Empedrado Sombrío Bajo El Inmenso Y Ardiente Cielo Azul De La Tardecita Vibraba Sonoro Del Relinchar De Los Caballos Pujantes Del Reír Fresco De Las Mujeres De Los Afilados Ladridos Inquietos De Los Perros Platero En Un Rincón Se Impacientaba Pero Hombre Le Dije Si Tú No Puedes Venir Uno Con Nosotros Si Eres Muy Chico Se Ponía Tan Loco Que Le Pedía Al Tonto Que Se Subiera En El Y Lo Llevara Con Nosotros Por El Campo Claro Que Alegre Cabalgar Estaban Las Mares Más Rizueñas Ceñidas De Oro Con El Sol En Sus Espejos Rotos Que Doblaban Los Molinos Cerrados Entre El Redondo Trote Duro De Los Caballos Platero Alzaba Su Raudo Trotecillo Agudo Que Necesitaba Multiplicar Insistentemente Para No Quedarse Solo En El Camino De Pronto Sonó Como Un Tiro De Pistola Platero Le Había Rosado La Grupa A Un Fino Potro Tordo Con Su Boca Y El Potro Le Había Respondido Con Una Rápida Cos Nadie Hizo Caso Pero Yo Le Vi A Platero Una Mano Corrida De Sangre Eché Pie A Tierra Y Con Una Espina Y Una Crin Le Prendí La Vena Rota Luego Le Dije Al Tonto Que Se Lo Llevara A Casa Se Huir De Nuestro Tropel Cuando De Vuelta Del Cortijo Fui A Ver A Platero Me Lo Encontré Mustio Y Doloroso Guión Ves Le Suspiré Que Tú No Puedes Ir A Ninguna Parte Con Los Hombres Fud No Tú No Si Tú No Puedes Venir Si Un Accented Is Frequently Us At The Beginning Of Afrast To Express Surprise Postulation Translate By Y Y Cuestionario A Dónde Iba El Amo De Platero De Que Vibraba El Patio Que Hacía Platero Porque Le Dijo Su Amo Que No Podía Ir Con Ellos Luego Que Le Pidió Al Tonto Como Era El Campo De Pronto Que Sonó Que Había Hecho Platero Como Respondió El Potro Que Le Vio El Amo A Platero Que Hizo Como Se Fueron Dos Repaso De Gramática A Las Conjunciones Los Gerundios Irregulares Vempleese El Gerundio De Los Verbos Siguientes En Frases Originales Decir Ir Reír Poder Venir Pedir Huir Se Sustituyase El Verbo Por La Debida Forma De Estar Con El Gerundio Los Caballos Relinchan Las Mujeres Reían Platero Se Ponía Loco Nadie Hace Caso Al Borrico Volvíamos Del Cortijo Su Amo Le Dice Tú Eres Muy Chico De Sustituyanse Las Rayas Por Las Conjunciones Pero Si No Y O U Según Convenga Platero No Es Un Caballo Un Borrico El Cielo Era Ardiente Inmenso El Borrico Quería Ir Con Los Hombres No Podía Los Caballos Eran Grandes Pujantes No Fue El Amo De Platero Tonto Quien Lo Llevó A Casa Había Siete Ocho Caballos En El Patio Los Ladridos De Los Perros Eran Afilados Inquietos Platero Era Un Borrico Era Inteligente Fue El Borrico El Potro El Que Volvió A Casa Tres Traducción Traduzcase Al Español Platero Became Impassion When Heard All O The Nine Of The Horses And The Barking Of The Dogs He Wanted To Got To The Branding Of The Cattle But His Master Told Him That Was Too Little He Became So Excited Loco That His Master Asked Tonto To Take Him With Him On The Way As Platero Was Tratting Alone Being The Cold Grased His With His Mouth The Cold Responded Immediately With A Swift Kick Poor Platero After Return Home 17 Escalofrío La Luna Viene Con Nosotros Grande Redonda Pura En Los Prados Soñolientos Se Ven Vagamente No Se Que Uno Cabras Negras Entre Las Arzamoras Alguien Se Esconde Tácito A Nuestro Pasar Sobre El Vallado Un Almendro Inmenso Niveo De Flor Y De Luna Revuelta La Copa Con Una Nube Blanca Cobija El Camino Azaeteado De Estrellas 2 De Marzo Un Olor Penetrante A Naranjas Humedad Y Silencio La Cañada De Las Brujas Platero Que Frío Platero No se si con su miedo o con el mío Trota Entra en el arroyo Pisa la luna y la hace pedazos Es como si un enjambre de claras rosas de cristal se enredara 3 Queriendo retenerlo A su trote Y trota Platero Cuesta arriba Encogida la grupa cual si 4 Alguien le fuese a alcanzar Sintiendo ya la tibieza suave del pueblo que se acerca 5 5 Footnote 1 No se que gives an idea of vagnes and strangeness Footnote 2 El camino azaeteado de estrellas The rest of starlight's shining through the branches of the tree's augest arrows Footnote 3 Se enredara Sabian ti vafter como si Si chapter x Note 2 Footnote 4 Cual si igual a como si Footnote 5 Que se acerca The other specs of the village as approaching the donkey Hence the mission of a before que Y cuestionario como era la noche de luna Que se ve en los prados Como parecía el almendro Como pisó Platero la luna Hasta donde trota Platero Dos repaso de gramática Los adverbios Los pronombres y adjetivos indeterminados Ve formense adverbios de los adjetivos siguientes Tácito suave puro soñoliento inmenso penetrante silencioso Se escribanse los adverbios correspondientes a las frases siguientes Empleándolos en frases originales Con cuidado con gusto con facilidad con orgullo con frecuencia con silencio con perfección con suavidad de Según el sentido sustituyanse las palabras inglesas Por algo, alguien, nada, nadie, ninguno, alguno, cualquiera Veo a Some One No he visto a No One Tiene Biddy Some Dinero No tengo any Ha perdido Biddy Something No he perdido a Anitin Any otro borrico tendría miedo No se ven las cabras en any parte Todavía no he recibido any carta de mis amigos No tengo any carta Some One se esconde entre las zarzamoras He llegado antes que anyone ¿Qué quiere Biddy para comer? Anitin 3 Redacción Hágase una composición oral empleando las palabras siguientes La luna guión guión en los prados se ven cabras negras Alguien esconderse a nuestro pasar Un almendro inmenso revuelta la copa Un olor a naranjas Platero trotar con miedo Entrar en el arroyo Pisar hacer pedazos Trotar cuesta arriba Sentir la tibieza El pueblo acercarse 18 Pasan los patos e ido a darle agua a Platero 1 En la noche serena Toda de nubes blancas y de estrellas Se oye allá arriba Desde el silencio del corral Un incesante pasar de claros silbidos Son los patos Van tierra adentro Huyendo de la tempestad marina De vez en cuando Como si nosotros hubiéramos ascendido O como si ellos hubiesen bajado Se escuchan los ruidos más leves de sus alas De sus picos Horas y horas Los silbidos seguirán pasando En huir interminable Platero De vez en cuando Deja de beber Y levanta la cabeza como yo Como las mujeres de mi jet A las estrellas Con una blanda nostalgia infinita Footnote 1 Darle agua a Platero Si Chapter 4 Note 2 Y cuestionario para que había salido el amo Que se oía arriba Que era A donde iban los patos De que huían De vez en cuando Que se escuchaba Que hizo Platero de vez en cuando Quien era mi jet Dos repaso de gramática El subjuntivo después de como si El verbo irregular dar Ve en las frases siguientes Cámbiense los infinitivos por el imperfecto de subjuntivo Le habla al borrico como si ser un niño Gastar un dinero como si tener millares de duros Los patos vuelan como si huir de algo El burro levantó la cabeza como si escuchar Tres modismos Defínase cada una de las locuciones siguientes Usándolas en frases originales De vez en cuando De cuando en cuando Dejar de e infinitivo Allá arriba Tierra adentro Cuatro Traducción Tradúzcase al español Platero Wes in the yard Corral His master went To give him some water They heard a sound of winds overhead It was some ducks That were flying inland From the storm Sometimes they called here even Hasta The slightest sound of Their winds and bills As if they had descended Platero stopped drinking Rasked his head And listened to the flick of the ducks Diecinueve La niña chica La niña chica Era la gloria de Platero En cuanto la veía venir Uno Hacia él Entre las lilas Con su vestidillo blanco Y su sombrero de arroz Llamándolo Mimosa Platero Platerillo El asnucho quería partir la cuerda Y saltaba Igual que un niño Y rebuznaba loco Ella En una confianza ciega Pasaba una vez y otra bajo él Y le pegaba pataditas Y le dejaba la mano Nardo cándido En aquella bocaza rosa Almenada de grandes dientes amarillos O Cogiéndole las orejas Que él ponía a su alcance Lo llamaba con todas las variaciones mimosas de su nombre Platero Platerón Platerillo 2 Platerete En los largos días en que la niña navegó en su cuna alba Río abajo Hacia la muerte Nadie se acordaba de Platero Ella En su delirio Lo llamaba Triste Platerillo Desde la casa obscura y llena de suspiros Se oía A veces La lejana llamada lastimera del amigo O Estío melancólico ¿Qué lujo puso Dios en ti? Tarde del entierro Septiembre Rosa y oro Declinaba Desde el cementerio Como resonaba la campana de vuelta en el ocaso abierto Camino de la gloria Volví por las tapias Solo y mustio Entré en la casa por la puerta del corral Y Huyendo de los hombres Me fui a la cuadra y me senté a llorar con Platero Footnote 1 La veía venir De independente infinitiva Follows verbs of seeing or hearing Footnote 2 Platerón Platerillo Etc Denoting Respectively Largness and smallness On my also express grotesqueness I yo got nature ridical And it a depreciation Translate by big Clumsy Platero and teeny Little Platero Y cuestionario a quien quería muchísimo Platero Que hacía cuando la veía venir hacia él Como lo llamaba ella Que hacía el borrico cuando oía a la niña Como mostraba la niña su confianza en el borrico Con que variaciones de su nombre lo llamaba ella Que le sucedió a la niña A quien llamaba en su delirio Que se oía a veces desde la casa 2 Repaso de gramática A Los pronombres complementos Asia Tord Dinouts Direction Hasta Apto As far as Until Referring to time Even B Sustituyanse los sustantivos Que van en letra bastardilla Por pronombres complementos Platero vio venir a la niña La niña hablaba al borrico Nadie se acordaba de Platero Se ha perdido el sombrero La niña dio unas lilas a su amiguito Compraron los caballos a los gitanos El amo dio agua a Platero Podían huir a los patos El amo se sentó a llorar con el borrico El tío de las vistas decía a los niños Venga tu perra Huyendo de los hombres fui a ver a Platero Cogiendo al burro las orejas La niña deja la mano en su boca Mire Bidi los patos No pegue Bidi al pobre Platero podía oír a la niña llamarlo Se Según el sentido Sustituyanse las rayas por Asia o hasta Platero andaba guión guión el río Todos El borrico Lloraron ¿Cuándo estará Bidi aquí? Cuando la niña lo vio venir ella Lo llamó No volveremos la tarde Cuando llegó la tapia Se paró Los patos no iban el mar Mire Bidi la calle Podían oír los ruidos más leves de sus alas Tres modismos Empleense en frases originales Los verbos siguientes Llamar Llorar Llenar Llover Cuatro Redacción Usense en una composición corta Las palabras que siguen La niña chica en cuanto ver Venir vestido blanco Saltar Y rebuznar Ella pasar bajo él Pegar pataditas Dejar la mano en la boca Coger las orejas Llamar variaciones mimosas de su nombre En los largos días Acordarse de Platero Desde la casa A veces la llamada lastimera Veinte los toros A que no sabes Uno Platero A que venían esos niños A ver si yo les dejaba Que te llevasen Dos Para pedir contigo la llave Tres En los toros de esta tarde Pero no te apures tú Ya les he dicho que no lo piensen Cuatro Siquiera Venían locos Platero Todo el pueblo está conmovido Con la corrida La banda toca desde el alba Rota ya y desentonada Ante las tabernas Van y vienen coches y caballos Calle nueva arriba Calle nueva abajo Ahí detrás En la calleja Están preparando el canario Ese coche amarillo Que les gusta tanto a los niños Para la cuadrilla Cinco Los patios se quedan sin flores Para las presidentas 6 Da pena ver a los muchachos Andando torpemente por las calles Con sus sombreros anchos Sus blusas Su puro Oliendo a cuadra y a aguardiente A eso de las dos Platero En ese instante de soledad con sol En ese hueco claro del día Mientras diestros y presidentas se están vistiendo Tú y yo saldremos por la puerta falsa Y nos iremos por la calleja al campo Como el año pasado Que hermoso el campo en estos días de fiesta En que todos lo abandonan Apenas 7 Si en un majuelo En una huerta Un viejecito se inclina sobre la cepa agria Sobre el regato puro A lo lejos sube sobre el pueblo Como una corona chocarrera El redondo vocerío Las palmas La música de la plaza de toros Que se pierden a medida que uno se va Sereno Hacia la mar Y el alma Platero Se siente reina verdadera De lo que posee Por virtud de su sentimiento Del cuerpo grande y sano De la naturaleza que Respetado Da a quien lo merece El espectáculo sumiso De su hermosura resplandeciente Y eterna Footnote 1 ¿A qué no sabes? Y LL wire that you don't know Footnote 2 Jevasen Sabian Tivo fin direct Command after the Java Footnote 3 Pedir contigo la llave At the beginning of a bullfight There is a ceremony in which a man on horseback asks The President for the Quito de Toril Bullpen where the animals are kept before the fight Punto Footnote 4 Piensen Sabian Tivo fin direct Command after the Dicho Footnote 5 Cuadrilla The The Am of Bullfighters Footnote 6 Presidentas Patroneses Distinguished la 10 Chousen To actas Patroneses At the bullfight Footnote 7 Apenas Reed Apenas Si Hay Un viejecito Que Y cuestionario a que fueron los niños a ver al amo de Platero ¿Qué les dijo él? Con que estaba conmovido todo el pueblo En donde tocaba la banda Que había en las calles Que preparaban para la cuadrilla Quienes andaban torpemente por las calles Descríbalos Bidi a que horas salieron del pueblo Platero y su amo A donde fueron Que se podía oír desde el campo 2 Repaso de gramática A Los adjetivos y pronombres demostrativos Los pronombres relativos B sustituyanse las rayas por un pronombre o adjetivo demostrativo Tarde habrá una corrida de toros La banda está tocando ante taberna A que venían niños Coche es para la cuadrilla Para las presidentas A de las 3 Los muchachos salen a la calle A donde van caballos En días de fiesta el campo está abandonado Platero y su amo no se quedan en el pueblo Quiere ir al campo Tiene miedo del ruido Música está en la plaza de toros ¿Para quiénes son flores? Son para los diestros Son para las presidentas C En las frases siguientes Sustituyanse las rayas por pronombres relativos que convengan El amo de Platero No quería ir a la corrida Se fue al campo Los muchachos estaban andando por las calles Olían a aguardiente La banda música que oímos está en el pueblo Los niños querían llevar a Platero a la corrida Se han ido solos Los diestros están en ese coche amarillo Son de Sevilla Llegamos a la taberna Cerca de estaba la banda Las señoritas a estaba hablando Son las presidentas Aquel coche en están los diestros Se llama el canario Hay una corrida esta tarde Por hay mucha gente en el pueblo Tres Traducción Tradúzcase al español This afternoon There is going to be a bullfight in the town Everybody is excited The streets are filled Lleno de With horses and carriages Young men with broad remade hats Walk up and down the street smoking In front of the inn There is a band plane At about 3 o'clock Everyone goes to the bull ring Plaza de Toros The town of bullfighters Is there in a J.O. coach The patronesses Alabe flowers Platero Do is not like it O goto de bullfight Ego esto de country With his master In the distance They hear the music In the bull ring 21 Sarito Para la vendimia Estando yo una tarde roja En la viña del arroyo Las mujeres me dijeron Que un negrito Preguntaba por mí Iba yo hacia la era Cuando él venía ya vereda abajo Sarito Era Sarito El criado de Roseline Mi novia portorriqueña Se había escapado de Sevilla Para torear por los pueblos Y venía de niebla Andando El capote dos veces grana Uno Al hombro Con hambre y sin dinero Los vendimiadores lo miraban de reojo En un mal disimulado desprecio Las mujeres Más por los hombres que por ellas Lo evitaban Antes Al pasar por el lague Se había peleado ya con un muchacho Que le había partido una oreja de un mordisco Yo le sonreía y le hablaba afable Sarito No atreviéndose a acariciarme a mí mismo Dos Acariciaba a Platero Que andaba por allí comiendo uva Y me miraba En tanto Noblemente Footnote 1 Dos veces grana Seems to me andat De capé y ne dischento De original red of the clad West and red with blood From the bullfights Footnote 2 A mí mismo De appropriate form of Mismo may be used With the prepositional form of A personal pro un auto Express énfasis Y cuestionario Escríbanse unas preguntas basadas sobre Sarito Y Después Formúlense las respuestas en español Dos Repaso de gramática a verbos que piden preposiciones antes de un infinitivo Mismo Use das adjective igual a same Intensifying nouns or pronouns igual a self Very Even After adverbs of time and place igual a this or that very Ve Sustituyanse las rayas por las preposiciones que convengan Sarito no se atrevió a hablarme Acababa escapar de Sevilla Había venido torear por los pueblos Cuando le vi empecé sonreír Se alegró mucho ver a Platero El borrico dejó comer para mirar a Sarito Sarito nunca llegará a ser diestro No se había olvidado preguntar por mí El amo de Platero trató a hablarme afable Los vendimiadores insistieron evitarle Se traduzcanse al español las siguientes frases usando en cada una la forma de vida de mismo I was in the vineyard myself It was Sarito himself who was asking for me It was not the same Sarito as it was before It talked to me about himself Even the women avoided him It had arrived that very day 3 Redacción Hágase una composición oral Empleando las palabras que siguen Para la vendimia estar en la viña Me dijeron un negrito preguntar por venir vereda abajo El criado escaparse de para torear Venir el capote al hombro con hambre sin dinero Los vendimiadores mirar de reojo Las mujeres evitar Yo sonreír hablar afable Sarito atreverse a acariciar Platero Andar por allí y mirar noblemente 22 Almirante Tú no lo conociste 1 Se lo llevaron antes de que tú vinieras De él aprendí la nobleza Como ves La tabla con su nombre sigue siempre sobre el pesebre que fue suyo En el que están su silla Su bocado y su cabestro Qué ilusión cuando entró en el corral por vez primera Platero Era marismeño y con él venía a mí un cúmulo de fuerza De vivacidad De alegría Qué bonito era Todas las mañanas Muy temprano me iba con el ribera abajo Y galopaba por las mares Más levantando las bandadas de grajos Que merodeaban por los molinos cerrados Luego, subía por la carretera y entraba En duro y cerrado trote corto Por la calle nueva Una tarde de invierno vino a mi casa Messier Dupont El de las bodegas de San Juan Su fusta en la mano Dejó sobre el velador de la salita unos billetes Y se fue con Lauro 2 Hacia el corral Después, ya anocheciendo Como en un sueño Vi pasar por la ventana a Messier Dupont Con almirante enganchado en su charret 3 Calle nueva arriba Entre la lluvia No sé cuántos días tuve el corazón encogido Hubo que llamar 4 Al médico Y me dieron bromuro y éter Y no sé qué más Hasta que el tiempo Que todo lo borra 5 Me lo quitó del pensamiento Como me quitó a Lord 6 Y a la niña también Platero Si, Platero Que buenos amigos hubierais 7 Sido almirante y tú Footnote 1 Tú no lo conociste You did not know him In normal Castilian Le is the more usual form of the accusative four persons Are the horses personified The other reveals his and delusion origin by the use of lo throughout the book Footnote 2 Lauro Probable a servant Footnote 3 Charret The correct spelling of this word is charret Being a French word The finale is silent and this pronounced as if it were spelled charret Footnote 4 Hubo que llamar A ver Impersonal Followed by Que and the infinitive of some other birth Expresses necesity or able gaschen Footnote 5 Que todo lo borra Which if as is everything When the neuter pro un a un todo precedes the verb as its direct object Lo must be used with it Footnote 6 Lord The fox terrier previously mentioned in a chapter of Platero Y yo not included in the present text Footnote 7 Hubierais Sabian Divina Statement Cantrerito Fact Y cuestionario Quien era almirante Como fue que Platero no lo conoció Que aprendió su amo de el Que había todavía sobre su pesebre Que impresión recibió su amo cuando lo vio por vez primera A donde iban todas las mañanas Como volvían Una tarde quien fue a la casa de su amo Que dejó sobre el velador A donde fue entonces Después que vio el amo pasar por la ventana Porque hubo que llamar al médico Al fin que se lo quitó del pensamiento Dos repaso de gramática La personal Saber Don't know A fact Don't know how Conocer Don't know Be acquainted with Used of persons Things or places Tome it Make the contents of Ve usese en las siguientes frases La personal donde sea necesario Veo vidi pasar por la ventana nuestros amigos Yo no conocía almirante Veo unos billetes en la mesa Ha llamado vidi el médico Dejamos nuestros hermanos en la ciudad Tiene vidi hermanos El amo busca platero por todo el pueblo Mire vidi aquella niña El borrico no teme su amo Quisiera vidi visitar España Llevó la niña a la ciudad Se complétense las frases siguientes Usando la debida forma de saber o conocer Yo que tú hubieras querido mucho a almirante Vidi al señor Dupont Sarito a Roseline en Sevilla Nosotros no que iba a quitarnos a Platero Vidi que llamó al médico Vidi las obras de Cervantes No, yo no guión guión sus obras Pero que era un gran escritor español Vidi torear De usando las palabras indicadas Cambiense los infinitivos por los tiempos simples de indicativo El ver pasar el coche Yo saber que se han ido Tres traducción Tradúzcase al español Platero never no almirante His saddle, bead, and halter Are still hanging, colgar, over his manger He was very pretty And his master was very fond of him One day in winter M.R. Dupont came to take him away He hitched him to a little cart And they went up the street in the rain Platero's master saw them pass the window His heart sank And they had to call the doctor Timmy Hills, borrar, everything But, Platero and almirante Gulda bebe in such good friends 23 El canario se muere Mira, Platero El canario de los niños ha amanecido Hoy muerto en su jaula de plata Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo El invierno Tú te acuerdas bien Lo pasó silencioso Con la cabeza escondida en el plumón Y al entrar esta primavera Cuando el sol hacía jardín Uno, la estancia abierta Y abrían Dos, las mejores rosas del patio Él quiso también engalanar la vida nueva Y cantó Pero su voz era quebradiza y asmática Como la voz de una flauta cascada El mayor de los niños Que lo cuidaba Viéndolo yerto en el fondo de la jaula Se ha apresurado Platero, lloroso A decir, pues no le ha faltado nada Ni comida, ni agua No No le ha faltado nada Platero Se ha muerto porque si diría Campoamor Otro canario viejo 3 Platero Habrá 4 Un paraíso de los pájaros Habrá un vergel verde sobre el cielo azul Todo en flor de rosales áureos Con almas de pájaros blancos Rosas Celestes Amarillos Oye A la noche Los niños Tú y yo bajaremos el pájaro muerto al jardín La luna está ahora llena Y a su pálida plata El pobre cantor En la mano cándida de blanca Parecerá el pétalo mustio de un lirio amarillento Y lo enterraremos debajo del rosal grande A la primavera Platero Hemos de ver al pájaro salir del corazón de una rosa blanca El aire fragante se pondrá canoro Y habrá por el sol de abril un errar encantado 5 De alas invisibles y un reguero secreto de trinos claros de oro puro Footnote 1 Hacía jardín Turnet de open room into a garden Footnote 2 Abrían Peculiar use of abrir which sold be used reflexively ere Footnote 3 Otro canario viejo Anoter old canary Anoter old sunbeard Footnote 4 Habrá Si chapter 3 Note 3 Footnote 5 Un errar encantado A magic flutter Y cuestionario Cómo hallaron el canario una mañana Cómo había pasado el invierno Al entrar la primavera que hizo el canario Cómo era su voz cuando cantó Cál de los niños lo cuidaba Al ver lo muerto que dijo ¿Por qué se había muerto? ¿Dónde enterraron el canario? ¿Cuándo lo enterraron? ¿Qué hemos de ver a la primavera? Dos repaso de gramática a usos del infinitivo Dejar To live To el au Salir To live Go out Partir To live Depart Ve sustituyanse las rayas por un infinitivo que convenga y explíquese el uso de dicho infinitivo En cada caso Al el canario creía que estaba muerto No podíamos oírlo Por muy viejo se murió Vamos al jardín para el pobre canario Con lo bien Hubiera podido vivir mucho tiempo No puedo en el jardín sin el rosal grande El cantar es muy natural con los canarios Puede Bidi Yo Se completense las frases siguientes usando la debida forma de dejar, salir o partir El señor Dupont unos billetes sobre la mesa Nosotros de Sevilla a las 9 Voy a para Madrid esta noche Guión guión me Bidi acompañarle A Bidi los libros en el escritorio Los muchachos a la calle cuando la banda empezó a tocar Está la señorita en casa No, acaba de El caballo no quería enganchar ¿A qué hora el tren para Cádiz? Mis amigos el 15 del mes Tres redacciones Escríbase un tema original incluyendo las palabras siguientes El canario de los niños muerto en su jaula muy viejo Pasar el invierno silencioso La cabeza el plumón al entrar la primavera Cantar voz quebradiza Los niños cuidar yerto el fondo la jaula Faltar nada ni comida A la noche bajar al jardín enterrar debajo del rosal Xip susto era la comida de los niños Soñaba la lámpara su rosada lumbre tibia Uno, sobre el mantel de nieve Y los geranios rojos y las pintadas manzanas coloreaban de una áspera alegría Dos, aquel sencillo idilio de caras inocentes Las niñas comían como mujeres Los niños discutían como algunos hombres Al fondo, la madre, joven, rubia y bella, los miraba sonriendo Por la ventana del jardín, la clara noche de estrellas temblaba, dura y fría De pronto, Blanca huyó, como un débil rayo, a los brazos de la madre Hubo un súbito silencio Y luego, en un estrépito de sillas caídas Todos corrieron tras de ella Con un raudo alborotar Mirando, espantados A la ventana El tonto de Platero Tres, puesta en el cristal su cabezota blanca Agigantada por la sombra Los cristales y el miedo Contemplaba, quieto y triste El dulce comedor encendido Footnote 1, soñaba, tibia, poetic phrasing, casta rosy, dreamy light Footnote 2, áspera alegría, gerisch brightness Footnote 3, el tonto de Platero Dei sucede diematically between and on and the qualifying adjective C.F. English, the full of a Platero Translate by the foolish Platero Y cuestionario cómo era el comedor Cómo comían las niñas Cómo discutían los niños Quién los miraba Cómo los miraba De pronto qué hizo Blanca Qué hicieron todos De qué tenían miedo Quién estaba contemplándolos Dos repaso de gramática a verbos que terminan en huir Usos de haber en varios modismos Haber de infinitivo Tobito, must, no hable gaschen implaid Haber que infinitivo Toabeto, must, hable gaschen imperse en el exprest B.1 Conjúguese en el presente y pretérito de indicativo Huir de la ventana Atribuir algo a Platero 2 Dese en todos los tiempos de indicativo El borrico poner su cabeza en el cristal Se traduzcanse al español las frases siguientes Usando en cada una la forma de vida de haber There is a lamp in the dining room Suddenly there was a sound of falling chairs We are to bury the canary in the garden Were there some geraniums on the table Yes, there were some, loss, of various colors There must be some one at the window It must be Platero One must it in order to live Are there any letters for me Yes, there are some Tres traducción Tradúzcase al español One evening the children were all in the dining room A rosy light from the lamp light It had up the faces of the children The mother smiled as she watched the meet and talk Suddenly one of the children ran to the mother's arms As the others ran after her There was a noise of falling chairs They were looking toward the window There was foolish Platero I was looking toward the window sadly and quietly at the children and their mother 25 Los gitanos mírala, Platero Ahí viene, calle abajo, en el sol de cobre Derecha, en yesta, a cuerpo, uno, sin mirar a nadie Que bien lleva su pasada belleza Gallarda todavía, como en roble El pañuelo amarillo de talle, en invierno Y la falda azul de volantes, lunareada de blanco Va al cabildo, a pedir permiso para acampar, como siempre, tras el cementerio Ya recuerdas los tenduchos astrosos de los gitanos, con sus hogueras, sus mujeres vistosas, y sus burros moribundos, mordisqueando la muerte, en derredor Los burros, Platero Ya estarán temblando los burros de la friseta 2 Sintiendo a los gitanos desde los corrales bajos Yo estoy tranquilo por Platero Porque para llegar a su cuadra tendrían los gitanos que saltar medio pueblo y Además, porque Rangel, el guarda, me quiere y lo quiere a él Pero, por amedrentarlo en broma, le digo, ahuecando y poniendo negra la voz Adentro, Platero, adentro Voy a cerrar la cancela, que te van a llevar Platero, seguro de que no lo robarán los gitanos Pasa, trotando, la cancela, que se cierra tras él con duro estrépito de hierro y cristales Y salta y brinca, del patio de mármol al de las flores y de este al corral Como una flecha, rompiendo brutote, en su corta fuga, la enredadera azul Footnote 1, viene, a cuerpo, si chapter 9, note 3 Footnote 2, friseta, a local NAME Y cuestionario cómo era la gitana ¿A dónde iba? ¿Para qué iba al cabildo? ¿Dónde acampan siempre? ¿Por qué tiemblan los burros del pueblo cuando llegan los gitanos? ¿Por qué sería difícil robar a Platero? ¿Qué le dijo en broma su amo? ¿Cómo trota Platero hacia el corral? ¿Qué rompió en su corta fuga? 2 Repaso de gramática a pedir, to ask for, request Preguntar, to ask, a question, inquire Ve sustituyanse las rayas por la debida forma de preguntar o pedir, voy a guión a la gitana ¿A dónde va? Va a permiso para acampar tras el cementerio Yo ayuda al guarda cuando me robaron mi caballo Nosotros les que se llevaran sus caballos Vidí a los gitanos si tienen borricos que vender ¿Por qué no vidí a su padre dinero para comprar un borrico? Voy a hacerlo Guión guión le vidí si quiere comprárselo Se dese cada frase en todos los tiempos de indicativo Yo se lo digo en broma Platero está seguro de eso 3 Redacción Usense las palabras siguientes en una composición corta Calle abajo guión guión Venir a cuerpo la gitana sin mirar a nadie Pañuelo amarillo detalle Ir al cabildo Pedir permiso Acampar tras el cementerio Temblar los burros Sentir a los gitanos Estar tranquilo por llegar a su cuadra Tener que saltar Medio pueblo Decir en broma adentro Platero Estar seguro de trotar Saltar Romper la enredadera 26 La corona de perejil A ver 1 Quien llega antes El premio era un libro de estampas Que yo había recibido la víspera De Viena A ver quien llega antes a las violetas A la 1 A las 2 A las 3 2 Salieron las niñas corriendo En un alegre alboroto blanco y rosa 3 Al sol amarillo Llegaban al primer naranjo Cuando Platero Que holgazaneaba por allí Contagiado del juego Se unió a ellas en su vivo correr Ellas Por no perder 4 No pudieron protestar Ni reírse siquiera Yo les gritaba Guión que gana Platero 5 Que gana Platero Si Platero llegó a las violetas antes que ninguna Y se quedó allí Revolcándose en la arena Las niñas volvieron protestando sofocadas Subiéndose las medias Cogiéndose el cabello Guión eso no vale Eso no vale Pues no Pues no Pues no Ea Les dije que aquella carrera la había ganado Platero Y que era justo premiarlo de algún modo Que 6 Bueno Que el libro Como Platero no sabía leer Se quedaría para otra carrera de ellas Pero que a Platero había que darle un premio Ellas Seguras ya del libro Saltaban y reían Rojas Si 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 Entonces Acordándome de mí mismo Pensé que Platero tendría el mejor premio en su esfuerzo Como yo en mis versos Y cogiendo un poco de perejil del cajón de la puerta de la casera Hice una corona Y se la puse en la cabeza Honor fugaz y máximo Como aún la se demonio 7 Footnote 1 A ver igual a vamos a ver Leta si Punto Footnote 2 A la 1 A las 2 A las 3 1 2 3 Go Note de use of the preposition and article with the numeral Footnote 3 Alboroto blanco y rosa Rosa y sucederé a sanadjective Si Chapter 14 Note 1 Translate by Pink Rosy The adjective suggest the color of the children's dresses Footnote 4 Por no perder Por followed by an infinitive frequently expresses purpose Footnote 5 Que gana Platero Platero is going to win Que is frequently used eliptically to introduce a phrase and in such cases as a variety of meanings R Que is symphatic or intensive Footnote 6 Que is suceder be cause the sentence that follows his dependente pan les dije of the preceding sentence Footnote 7 Un la se demonio Among the spartens it was the custom to place agred on the brow of men who distinguish themselves in contestant competition Y cuestionario Escríbanse unas 10 preguntas basadas en la corona de perejil y contéstese a ellas en español 2 Repaso de gramática Hacer justo To be rigged Impersonal Tener razón To be rigged Use with personal subject No tener razón To be wrong Tener derecho To have the rigged Hacer bien Todo rigged Ve sustituyanse las rayas por la debida forma de ser justo Tener razón Tener derecho O hacer bien Los niños no en decir que Platero no ganó la carrera Los que no ganaron no al premio No darle un premio a Platero no Su amo en hacerle la corona Premiar a los que ganan B di en no hacerlo Tres modismos Empleense en frases originales las locuciones siguientes Haber ser justo Tener razón Por infinitivo Dar el reloj Cuatro Traducción Tradúzcase al español One day the children adarrase One of them said Let's see who will get to that orange tree first They started off running and Pretty So on the donkey joined them His master said Platero is going to win And Platero reached the tree before anyone The children protested saying That isn't fair No No But his master said that Platero had won the race And that it was rigged to reward him in some way The price was a book But as Platero called not read They made a great and put it on his head Vi los reyes magos Uno Que ilusión Esta noche La de los niños Platero No era posible acostarlos Al fin El sueño los fue rindiendo A uno en una butaca A otro en el suelo Al arrimo de la chimenea A Blanca en una silla baja A Pepe en el pollo de la ventana La cabeza sobre los clavos de la puerta No fueran a pasar Dos Los reyes Y ahora En el fondo de esta afuera de la vida Se siente como un gran corazón pleno y sano El sueño de todos Vivo y mágico Antes de la cena Subí con todos Que alboroto por la escalera Tan medrosa para ellos otras noches A mí no me da miedo de la montera Pepe Y a ti Coma decía Blanca Cogida muy fuerte de mi mano y griega Pusimos en el balcón Entre las cidres Los zapatos de todos Ahora Platero Vamos a vestirnos Montemayor Tita Tres María Teresa Lolilla Perico Tú y yo Con sábanas y colchas y sombreros antiguos Y a las doce Pasaremos ante la ventana de los niños en cortejo de disfraces y de luces Tocando almireces Trompetas y el caracol que está en el último cuarto Tú irás delante conmigo Que seré Gaspar y llevaré unas barbas blancas de estopa Y llevarás Como un delantal La bandera de Colombia Que he traído de casa de mi tío El cónsul Los niños Despertados de pronto Con el sueño colgado aún En jirones De los ojos asombrados Se asomarán en camisa a los cristales Temblorosos y maravillados Después Seguiremos en su sueño toda la madrugada Y mañana Cuando ya tarde los deslumbre Cuatro El cielo azul por los postigos Subirán A medio vestir Al balcón y serán dueños de todo el tesoro El año pasado nos reímos mucho Ya verás como nos vamos a divertir esta noche Platero Camellito mío Footnote 1 Los Reyes Magos The Day of Epiphany Epiphanía Y celebrated the 6th of January And commemorates the visit Path to Christ in Bethlehem By the three wise men Gaspar Balthasar And Melchior It is a common belief Among Spanish children That on day of Epiphany The wise men Come mounted on camels And that they live present Sin deschus Which the children Have placed on the balconies Footnote 2 No fueran a pasar The subject of young people Suceded be caused out is implied Translate by the wise men Meant Pass Footnote 3 Tita and This is a contraction of theita The minute of theia Footnote 4 Deslumbre After Cuando Can young Schen of time The subject of young people Required when Un certain Tis implied Y cuestionario Porque no querían Los niños Acostarse Donde Donde estaban sentados Donde pusieron Sus zapatos Que creen Los niños españoles De esta fiesta Cual es la fecha De esta fiesta Que otro nombre Tiene Como se vistieron Los niños Después A medianoche Que hicieron Quien era Gaspar Como se llamaban Los otros dos Reyes magos Dos repaso De gramática A usos De ser y estar El verbo irregular Poner B Sustituyanse las rayas Por la debida forma De ser o estar Quien es Guión Guión Los reyes magos Los niños Durmiendo en el suelo Los zapatos En el balcón Los reyes magos Gaspar Baltasar Y Melchor Aquella noche No posible Acostar a los niños Donde Colombia Un país O una ciudad El español El idioma De Colombia Verdad Su tío Consul Ya despertados Los niños Que hora Cuando se acostaron Las trompetas De Pepe C1 Conjúguese En el presente De indicativo Acostarse A las 10 2 S En el pretérito Y perfecto De indicativo Los niños Poner los zapatos En el balcón 3 Redacción Hágase una composición Oral Empleando las palabras Que siguen Los niños Guión Guión Acostarlos El sueño En una butaca En el suelo En una silla baja Antes de la cena Subir la escalera Dar miedo A uno Poner los zapatos En el balcón Vestirse con sábanas Sombreros A las 12 Pasar ante la ventana En cortejo Tocar trompetas Ir delante Llevar Gaspar Barbas De estopa Una bandera Despertados De pronto Asomarse A los cristales Subir al balcón Ser dueños De todo Divertirse Vi El alba En las lentas Madrugadas De invierno Cuando los gallos Alertos Ven las primeras Rosas del alba Y las saludan Galantes Platero Harto de dormir Rebusna Largamente Cuán dulce Su lejano Despertar En la luz celeste Que entra Por las rendijas De la alcoba Yo Deseoso También del día Pienso en el sol Desde mi lecho Mullido Y pienso En lo que habría sido Del pobre Platero Uno Si en vez de caer En mis manos De poeta Hubiese caído Dos En las de uno De esos carboneros Que van Todavía de noche Por la dura Escarcha De los caminos Solitarios A robar los pinos De los montes O en las de uno De esos gitanos Astrosos Que pintan los burros Y les dan arsénico Y les ponen Alfileres En las orejas Para que no Se les caigan Platero Rebusna De nuevo Sabrá Que pienso En él Que me importa En la ternura Del amanecer Su recuerdo Me es grato Como el alba Y Gracias a Dios Él tiene Una cuadra Tibia y blanda Como una cuna Amable Como mi pensamiento Foot Note Uno Lo que habría sido Del pobre Platero What will Bebe come Of poor Platero When Pra Pernames Are Qualified By an Adjective De Definitart Y Suced Foot Note Dos Hubiese caído Sabian Tivin Protasis Condition Of Contrary To Fact Condition Of Which Habría sido Is De Apodosis Conclusión Punto Y Cuestionario A qué hora Es la madrugada En el invierno En el verano Quienes Saludan Las primeras Rosas Del alba Como Despierta Platero A su amo Por la mañana Al oírlo En qué Piensa su amo En qué Manos Habría Podido Caer Para qué dan los gitanos Arsénico A los burros Como es la cuadra De Platero Dos Repaso De gramática A uso del subjuntivo En cláusulas Adjetivas O adverbiales El verbo Irregular Caer Ve Cambiense al presente De subjuntivo Los infinitivos Que van en bastardilla Y explíquese El uso del subjuntivo En cada frase Nunca he visto Un burro Que tener Alfileres En las orejas Iremos a ver A los gitanos Cuando volver Por mucho Que dormir Siempre tienen sueño Aunque Platero Rebusnar largamente No me despertaré Los gitanos Les dan Arsénico A los burros Para qué Ponerse fuertes Siempre Que yo pensar En Platero Me acordaré De su cuadra Blanda Tendrá siempre Un amo bueno A menos que caer En las manos De los gitanos Los gitanos No pueden robar A Platero Sin que yo lo saber El amo Duerme Hasta que le Despertar El borrico En caso De que venir Los carboneros Pondré A Platero En la cuadra Vamos al jardín A ver las rosas Antes de que irse Dice con jugúes En el presente Y pretérito De indicativo Caer en las manos De los gitanos 3 Traducción Tradúzcase al español In winter In winter Platero's Master Does Not Waka Puntile Here Simbra Dei Botare Tired Of Slipping And Are Eager For The Day Whenever Eres Platero A Think Of The Poor Donkeys Of The Gypsies Who Have The Marsen So That They Will Be Strong Instead Of Having A Comfortable Stable Like Platero They Have To Go Around Caminar With The Gypsies Even At Night Xix Carnaval 1 Que Guapo Está Hoy Platero Es Lunes De Carnaval Y Los Niños Que Se Han Vestido De Máscara Le Han Puesto El Aparejo Moruno Todo Bordado En Rojo Azul Blanco Y Amarillo De Cargados Arabescos Agua Sol Y Frío Los Redondos Papelillos De Colores Van Rodando Paralelamente Por La Acera Al Viento Agudo De La Tarde Y Las Máscaras Ateridas Hacen Bolsillos De Cualquier Cosa Para Las Manos Azules Cuando Hemos Llegado A La Plaza Unas Mujeres Vestidas De Locas Con Largas Camisas Blancas Coronados Los Negros Y Sueltos Cabellos Con Guirnaldas De Hojas Verdes Han Cogido A Platero En Medio De Su Corro Bullanguero Y Unidas Por Las Manos Han Girado Alegremente En Torno De Él Platero Indeciso Yergue Las Orejas Alza La Cabeza Y Como Un Alacrán Cercado Por El Fuego Intenta Nervioso Huir Por Doquiera Dos Pero Como Es Tan Pequeño Las Locas No Le Temen Y Siguen Girando Cantando Y Riendo A Su Alrededor Los Chiquillos Viéndole Cautivo Rebuznan Para Que El Rebuzne Toda La Plaza Es Ya Un Concierto Altivo De Metal Amarillo De Rebuznos De Rizas De Coplas De Panderetas Y De Almireces Por Fin Platero Decidido Igual Que Un Hombre Rompe El Corro Y Se Viene A Mi Trotando Y Llorando Caído El Lujoso Aparejo Como Yo No Quiere Nada Con El Carnaval No Servimos Para Estas Cosas Footnote 1 Carnaval The Three Days Preceding As Wednesday Given Over Tomer Y Makin CF The Mardi Gras Of New Orleans Footnote 2 Do Quiera Igual A Donde Quiera Y Cuestionario Como De Que Se Vistieron Los Niños El Lunes De Carnaval Cuanto Tiempo Dura El Carnaval En Que Ciudad De Los Estados Unidos Se Celebra Esta Fiesta Que Tiempo Hacía A Quienes Encontraron Platero Y Su Amo Que Hicieron A Platero Que Hizo El Borrico Por Que No Pudo Escapar Para Que Rebusnaban Los Niños Que Hizo Platero Al Fin 2 Repaso De Gramática A Negaciones El Verbo Erguir B Según El Sentido Sustituyanse Las Rayas Por Las Palabras Siguientes No Ni Nunca Ninguno Ni Siquiera Nada Tampoco No Solo Sino También A Platero Guión Guión Le Gusta El Carnaval La Corrida De Toros Nadie Temía Al Burro Los Chiquillos Le Gusta A B Y La Música De Las Panderetas Me Gusta Los Chiquillos Las Mujeres Seguían Girando En Torno Del Burro Mi Hermana Tiene Máscara Yo Yo he visto Guión Guión Un Carnaval He visto Una Corrida De Toros Platero Platero Estado Tan Guapo Como Está Hoy Tiene Vidy Un Vestido Para El Carnaval Tengo Se Escríbanse Todas Las Formas Irregulares De Erguir Tres Redacción Hágase Una Composición Oral Empleando Las Palabras Que Siguen Es Lunes De Carnaval Los Niños Vestirse De Máscara Aparejo Lujoso Redondos Papelillos Unas Mujeres Vestidas De Locas Coger A Platero Girar Alegremente En Torno De El Platero Alzar La Cabeza Intentar Huir Por Donde Quiera Seguir Girar Cantar Y Reír Los Chiquillos Rebusnar Al Fin Romper El Corro Caído El Aparejo Treinta La Muerte Encontré A Platero Echado En Su Cama De Paja Blandos Los Ojos Y Tristes Fui A Él Lo Acaricié Hablándole Y Quise Que Se Levantara Uno El Pobre Se Removió Todo Bruscamente Y Dejó Una Mano Arrodillada No Podía Entonces Le Tendí Su Mano En El Suelo Lo Acaricié De Nuevo Con Ternura Y Mandé Venir A Su Médico El Viejo Darbón Así Que Lo Hubo Visto Sumió La Enorme Boca Desdentada Hasta La Nuca Dos Y Meció Sobre El Pecho La Cabeza Congestionada Igual Que Un Péndulo Nada Bueno Eh No Sé Qué Contestó Que El Infeliz Se Iba Nada Que Un Dolor Que No Sé Qué Raíz Mala La Tierra Entre La Hierba A Mediodía Platero Estaba Muerto La Barriguilla De Algodón Se Le Había Hinchado Como El Mundo Y Sus Patas Rígidas Y Descoloridas Se Elevaban Al Cielo Parecía Su Pelo Rizoso Ese Pelo De Estopa Apolillada De Las Muñecas Viejas Que Se Cae Al Pasarle La Mano En Una Polvorienta Tristeza Por La Cuadra En Silencio Encendiéndose Cada Vez Que Pasaba Por El Rayo De Sol De La Ventanilla Revolaba Una Bella Mariposa De Tres Colores Foot Note 1 Se Levantara Foot Note 2 Sumió La Enorme Boca Desdentada Hasta La Nuca The Lips Lacking The Support Of The Teat Sinking Word Obviously It Is An Ex A Lash Cent To Say That They Sing As Far Back As The Nap Of The Neck Y Cuestionario Cómo Encontró Su Amo A Platero Cuando Vio Que No Podía Levantarse Que Hizo Su Amo Cómo Se Cuando Murió Platero Que Revolaba Por La Cuadra 2 Repaso De Gramática A El Subjuntivo En Cláusulas Substantivas El Verbo Irregular Poder Ve Cambiense Los Infinitivos Por El Presente De Subjuntivo Y Explíquese El Uso Del Subjuntivo En Cada Caso El Amo Le Dice Al Borrico Que Levantarse Siente Que Haber Muerto Quiere Que Venir El Médico Inmediatamente Los Niños Se Alegran De Que Platero Ganar La Carrera El Médico Duda Que Platero Ponerse Bueno Los Chiquillos Temen Que El Burro Intentar Huir Es De Esperar Que Hacer Buen Tiempo Los Días Del Carnaval El Mal Tiempo Impide Que La Gente Divertirse Mucho Es Necesario Que Nosotros Vestirse De Máscara Es Tiempo De Que Partir Para La Plaza Se Haciendo Los Cambios Necesarios Léanse En El Tiempo Pasado Las Frases Que Preceden D A Repítase Usando Bidi Como Sujeto De Los Verbos Subordinados Siento No Haber Llegado A Tiempo Queríamos Ir Al Carnaval Temen No Poder Ir Me Alegre De Estar Aquí B Sustituyanse Las Rayas Por La Forma De Vida Del Verbo Ponerse El Médico No Cree Que Platero Mejor Yo Creía Que El Mejor Divertirse Los Chiquillos Prefieren Con El Borrico El Amo Prefirió Que Las Mujeres No Con Platero Poder Esperábamos Que El Médico Ayudarlo El Viejo Darbón Esperaba Ayudar A Platero Ir Es Posible Que Yo No Me Es Posible Tres Traducción Tradúzcase Al Troved When So That The Poor Fellow Called Not Get Up As For The Doctor At No Poor Platero West Ad XXXY Nostalgia Platero Tú Tú Nos Ves Verdad Verdad Que Ves Cómo Se Ríe En Paz Clara Y Fría El Agua De La Noria Del Huerto Cual Vuelan En La Luz Última Las Afanosas Abejas En Torno Del Romero Verde Y Malva Rosa Y Oro Por El Sol Que Aún Enciende La Colina Platero Tú Nos Ves Verdad Verdad Que Ves Pasar Por La Cuesta Roja De La Fuente Vieja Los Borriquillos De Las Lavanderas Cansados Cojos Tristes En La Inmensa Pureza Que Une Tierra Y Cielo En Un Solo Cristal De Esplendor Platero Tú Nos Ves Verdad Verdad Que Ves A Los Niños Corriendo Arrebatados Entre Las Jaras Que Tienen Posadas En Sus Ramas Sus Propias Flores Uno Liviano Enjambre De Vagas Mariposas Blancas Goteadas De Carmín Platero Tú Nos Ves Verdad Platero Verdad Que Tú Nos Ves Si Tú Me Ves Y Yo Creo Oír Si Si Yo Oigo En El Poniente Despejado Endulzando Todo El Valle De Las Viñas Tu Tierno Rebusno Lastimero Fut No Utuno Que Tienen Posadas En Sus Ramas Sus Propias Flores Et C. Jus Blasem Saren Seldin De Branchis Lique A Swarm Of Butterflies Be Cause De Blasem Sof Dis Trap Grow Close To De Branchis De Seguist To Poetic Imagine Of The Other Group Of Butterflies Y Cuestionario Según El Autor Que Puede Ver Platero En El Huerto Que Puede Ver Pasar Por La Cuesta De La Fuente A Quienes Puede Ver Correr Entre Las Jaras Infinitivo Después De Verbos De Percepción El Verbo Irregular Oír Be Tradúzcase Al Español Usando El Infinitivo Después De Los Verbos De Percepción Have You Seen The Doctor Paz I Was Watching The Children Play I Think You Hear Them Singing When They Saw Us Coming They Run Away Look At The Bees Flying Around The Flowers We Are The Doctor Say That Platero Was Going To Die Listen To The Band Play Did You See The Little Donkey Run To His Master Are The Children Love Platero Master Us To Lick To Hear In Bra Se Dese Cada Frase En Todos Los Tiempos De Indicativo Oigo Reír A Los Niños El Sol Enciende La Colina 3 Redacción Usense En Una Composición Corta Las Palabras Que Siguen La Noria Del Huerto Reír En Paz Las Afanosas Abejas Volar En Torno De El Romero Los Borriquillos Cansados Pasar Por La Cuesta Los Niños Correr Entre Las Jaras Creero Y Rebus No Lastimero Ti Melancolía Esta Tarde He Ido Con Los Niños A Visitar La Sepultura De Platero Que Está En El Huerto De La Piña Al Pie Del Pino Redondo Y Paternal En Torno Abril Había Adornado La Tierra Húmeda De Grandes Lirios Amarillos Cantaban Los Chamarices Allá Arriba En La Cúpula Verde Toda Pintada De Cenita Azul Y Su Trino De Amor Nuevo Los Niños Así Que Iban Llegando Dejaban De Gritar Quietos Y Serios Sus Ojos Brillantes En Mis Ojos Me Llenaban De Preguntas Ansiosas Platero Amigo Le Dije Yo A La Tierra Si Como Pienso Estás Ahora En Un Prado Del Cielo Y Llevas Sobre Tu Lomo Peludo A Los Ángeles Adolescentes Me Habrás Quizá Olvidado Platero Dime Te Acuerdas Aún De Mí Y Cual Contestando Mi Pregunta Una Leve Mariposa Blanca Que Antes No Había Visto Revolaba Insistentemente Igual Que Un Alma De Lirio En Lirio Y Cuestionario Que Visitan Los Niños Con El Amo De Platero ¿Dónde Está La Sepultura Del Borrico De Que Había Adornado La Tierra Abril ¿Dónde Cantaban Los Chamarices Cuando Dejaban De Gritar Los Niños Según Su Amo ¿Dónde Está Platero Ahora A Quienes Lleva Sobre Su Lomo Peludo Que Revuela Insistentemente Delirio En Lirio Dos Repaso De Gramática A Frases Condicionales El Verbo Irregular Ver Ve Sustituyanse Los Infinitivos Por La Forma Del Verbo Que Convenga Si Los Niños Venir Esta Tarde Iremos A Visitar La Sepultura De Platero Yo Podría Ayudar Al Borrico Si Ser Médico Si El Viejo Darbón Sabía Lo Que Tenía El Borrico No Me Lo Decir Platero No Haber Muerto Si El Médico Haber Llegado Más Temprano Si Vidi Querer Vamos Al Huerto Si Tuviéramos Tiempo Mandar Venir A Los Niños Se Cambiese El Infinitivo Por La Forma De Vida Y Traduzcanse Las Frases Siguientes Al Inglés Siento Que Vi Din No Ver El Jardín He Sentido Que Vi Din No Ver El Jardín Sentía Que Vi Din No Ver El Jardín Sentí Que Vi Din No Ver El Jardín Sentiría Que Vi Din No Ver El Jardín Habría Sentido Que Vi Din No Ver El Jardín Tres Traducción Tradúzcase Al Español This Afternoon He Went With The Children To See Plateros Grave It Is In The Garden Under A Pine Tree The Birds Were Singing And There Was A White Butterfly Flying Around Among The Lilies He Wonder Where Platero Is Now He Wonder If Still Remembers His Master And The Children With Their Bright Eyes Not See Platero 1 Cual Igual A Como 2 No Se Translate By Inexplicable 3 Cascabe Leory First To The Jingling Of The Bells Worn By Mules And Donkeys It Is Said Figuratively Are To Seguest The Joy Is Gernish With Which Platero Answers His Master Scall 4 Cuanto Igual A Todo Lo Que 5 Igual Que Igual A Como Seis Últimas Callejas The Streets In The Out Of The Town 7 A Cero Y Plata De Luna The World A Cero Suggests The Strength And Stardiness Of The Donkey While Plata De Luna Used By The Peacent Instead Of A So Get Me And Quicksilver Suggests His Alertness And Agility 2 2 Loco 1 Blancas De Calorías Con Sol The Sun Shining On The Lime Covered Walls Makes The Street Sim Remarkably White The Preposition The Frequently Expresses Cause 2 El Sin Fin The Infinite Ness 3 Juegos De Anochecer 1 Juegan A Asustarse Play Bogeyman 2 Cambiar Change Belness The World Reference To The Base Lating Imagine Of The Children 3 Ellas Sabrán Como Probable They Alone Know How The Future Is Succeed In Place Of The Present To The Known Can Get Cher Or Probability Similar Cases Se Que A Few Lines Below Levantará Matará And Llevará Si Alzo Repaso De Gramática In Chapter V 4 Se Creen Unos Príncipes De Imagine That They Are Princes 5 La Viudita A Popular Folk Son Of Span 4 La Espina 1 Pero Hombre The Word Hombre Is Commonly Used In Expressions Of Surprisores Postulation In Addressing Persons Regardless Of Age Or Sex In A Loft Es Sketches Plateros Master Adres Is A Segundo Child With Effects It Concern And Sincere Sympathy Guion Guion Que Te Pasa What Is The Matter Dos Me Lo He Llevado Me Is Dedative Of Cancer Nor Interest And Represents The Person To Whom The Action Is Of Especial Interest Lo Is Der Id And To See Of The Object Pro Un V El Niño Tonto 1 El Pasar When The Infinitive Is Subject Or Predicate It Tucho El It Is De Definit Article In The Mas Que In Singular Dos A Llegre El Dis Rid And To Of The Pro Un Is Frequent In The Popular Language For The Purpose Of Emphasis 3 Aquel Mal Viento Negro Igual A La Muerte 4 Mariposa Gallegary First To The Quotation From Curious Enrique Which Follow Sandwich Is With Valentin Castile Lento Mariposa De Alitas Doradas 5 Estar Sentado The Future Is Frequently Used In Place Of The Present To Express Can Yet Cher Or Probability Si Chapter 3 Note 3 Vi El Canario Vuela 1 Se Muriera Se Comieran Subjective Substantive Clause After Por Miedo De Que An Expression Of Feeling Or Emotion 2 Lo An Otter Instance Of The Dative Of Interest Combined With Der And Entuse Of The Object Pro Un A Un Si Chapter 4 Note 2 3 Nadie Subject Of Saber 4 Ladrándole Le Refers To Campanilla 7 El Aljibe 1 Mirador Consol When The Water In The Cistern Is Low The Reflection Of The Sun Mirador May Be Seen At The Bottom 2 Monter Are First To The Glass Roof With Which Many Patios Are Covered 3 Hace Años Hace Intime Expressions When The Action Is Not Continues My Uchueli Be Translated By Ago 4 Galería Underground Reserve War 5 Tiene El Brocal Esculpido The Cistern Sin The Patios My Be Ornamental Hence The Marble Kerving 6 Villegas The Name Of A Man Perhaps A Well Known Character In The Town 8 La Sanguijuela 1 Más Cada Vez More And More 2 Lo Más Claro The Nutter Article Is Succeed Before Masculine Adjectives Having An Abstract Meaning 3 Arap Oso Verbal Expressions Of Advantage Or Disadvantage Required The Accusative Of The Thing In English Disrelation Is Expressed By The Prepositions For Or From Translate Is Que The Re For Help Or Is Que Del From Him 4 Abrirle A Platero La Boca The Definite Article Takes The Place Of The Adjective Mad Defying A Noun Which Refers To Parts Of The Body Or Articles Of Clothing When The Noun Is Succeed As The Object Of A Birth The Pc Series Indicated By The Native Of Interest A Platero 5 Suelte Sab Young Tivin An Adverbial Closed Introduced By Para Que 9 Las Tres Viejas 1 Vendrán Future Of Probability Or Can Lecture Si Chapter 3 Note 3 2 Que Te Caes This Is A Kind Of Warning To One Of The Gypsies And May Be Freely Translated Be Careful Or You Will Fall 3 Van A Cuerpo Ir A Cuerpo Is Cue Lent To Englis To Go Without A Por Co X La Carretilla 1 Que Sonreír El De La Chiquilla Literally What A Smile That Of The Little Hyrule Translate By How The Little Hyrule Smiled 2 Encendiese Imperfect Subject After Como Seeing An Elliptical Sentence With A Present Condition Contrary To Fact 11 El Pan 1 Igual Que Si Note To Chapter I Note 5 2 Que Object Of Levantan De Canastos 12 La Arrulladora 1 Reventando Sangre The Hero Slips Lux Orred That They Seem To Beyond The Point Of Bursting From An Over Supply Of Blood 2 Durmiendo Al Hermanito Put In Little Brother To Sleep The Transitive Use Of Dormir 3 La Hora De Mayo My Time 4 La Pastora Reference To The Virgin Mary De Se Perdes 13 Alegría 1 Hace Como Que Act Sassif Dos Es De Juguete Is Applied In A Toy Donkey A Donkey To Play With 14 Se Sello 1 Fina Y Malva Malva Is Suced Are San Adjective And Reference To The Color Of The Flower Of The Mayo A Delicate Pink 2 Lo Sabía To Avoid Repetition The Personal The The Personal Que Latir Me El Corazón How My Heart Beat 4 Que Se Yo This Expression Is Very Idiomatic And Translated In Various Was As It Sucedere The English And They Don't Know What Talk In Bas The Meaning 5 Quedó Algo Por Was There Anything Left 15 El Tío De Las Vistas 1 Tío The Use Of This World Is Similar To That Of English Fellow Man Or Old Man When Applied To Persons Whose Names Are Not Known 2 Comprar Su Fantasia To 16 Lacos 1 Si tú No Puedes Venir Si Unaccented Is Frequently Used At The Beginning Of A Fras To Express Surprise Or Respostulation Translate By Why 17 Escalofrío 1 No Se Que Gives An Idea Of Vagnis And Stranginis 2 El Camino A Saeteado De Estrellas There Is Star Light Shining Through The Branches Of The Tree Est Teros Tres Enredara Sabian Ti Bafter Como Si Si Chapter X Note 2 Cuatro Cual Si Igual A Como Si Cinco Que Se Acerca The Other Speaks Of The Village As Approaching The Donkey Hens The Mis Che No Fave Fore Que 18 Pasan Los Patos 1 Darle Agua A Platero Si Chapter 4 Note 2 19 La Niña Chica 1 La Veía Venir The Independent Infinitive Follows Verbs Of Seeing Or Hearing 2 Platerón Platerillo Etcetera Denoting Respectively Largness Andes Malines On May Al So Express Grotesqueness Y Jogod Nature Ridicul And Det Depress Chias Chen Translate By Big Clumsy Platero And Teeny Little Platero 20 Los Toros 1 A Que No Sabes Y L L Wire That You Don't Know 2 Llevasen Sab Young Tivo Fin Direct Command After De Java 3 Pedir Contigo La Llave At The Begin Of A Bullfight There Is A Ceremony In Which A Man On Horse Back Asks The Presidente For The Quito The Toril Bullpen Where The Animals Are Kept Before The Fight 4 Piensen Sab Young Tivo Fin Direct Command After E Dicho 5 5 Cuadrilla The Team Of Bullfighters 6 Presidentas Patroneses Distinguish Dicho 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 7 Apenas Read Apenas Si Hay Un Viejecito Que 21 Sarito 1 2 veces gran asemes to me and that de capéine dischento de original red of the clad west and red with blood from the bullfights. Dos a mi mismo, de propried form of mismo may be used with de prepositional form of a personal pro un auto express emphasis. 22 Almirante 1. Tú no lo conociste, you did not know him. In normal Castilian, leis de more usual form of the accusative for persons, ere the horse is personified. The other reveals his and the illusion origin by the use of lo throughout the book. Dos Lauro, probably a servant. Tres charret, the correct spelling of this word is charret, being a french word, the finale is silent and this pronounced as if it were spelled charret. Cuatro hubo que llamar, haber, impersonal, followed by que and the infinitive of some other birth, expresses necessity or hablegation. Cinco que todo lo borra, which if haces everything, when the neuter pro un auto precedes the verb as its direct object, lo must be used with it. Seis lord, the fox terrier previously mentioned in a chapter of Platero y yo not included in the present text. Siete hubierais, sabiang tibin astatment cantrerito fact. Veintitrés el canario se muere uno. Hacía jardín, turné de open room into a garden. Dos abrían, peculiar use of abrir which sold viused reflexibliere. Tres otro canario viejo, anoterold queneri, anoterold sombeard. Cuatro habrá, si chapter tres, note tres. Cinco un errar encantado, a magic flatter. Exhib susto uno. Soñaba, tibia, poetic phrasing, casta rosy, dreamy light. Dos áspera alegría, gerisch brightness. Tres el tonto de Platero. Deis sucedidiematically between and a un and a qualifying adjective, cf englis, de full of a Platero. Translate by the foolish Platero. Veinticinco los gitanos uno. Viene, a cuerpo, si chapter nueve, note tres. Dos friseta, a local name. Veintiséis la corona de perejil uno. A ver igual a vamos a ver, let's see. Dos a la una, a las dos, a las tres. One, two, three, go. Note de use of the preposition and article with the numeral. Tres alboroto blanco y rosa, rosa y sucedere as an adjective, si chapter catorce, note uno. Translate by pink, rosy. The adjective suggests the color of the children's dresses. Cuatro, por no perder, por followed by an infinitive frequently expresses purpose. Cinco, que gana Platero. Platero is going to win. Que is frequently used elliptically to introduce a phrase and in such cases as a variety of meanings. R, que is symphatic or intensive. Seis que is sucedere because the sentence that follows is dependent upon les dige of the preceding sentence. Siete un lacedemonio, among the Spartans it was the custom to place agred on the brow of men who distinguish themselves in contestant competition. Grby y los Reyes Magos 1. Los Reyes Magos, the day of Epiphany, Epiphania, is celebrated the sixth of January and commemorates the visit path to Christ in Bethlehem by the three wise men, Gaspar, Balthasar, and Melchior. It is a common belief among Spanish children that on day of Epiphany the wise men come mounted on camels and that they live present in the shoes which the children have placed on the balconies. Dos no fueran a pasar, de sabiang tibi sucede becaused out is implied. Translate by lest the wise men mid pass. Tres tita, anti. This is a contraction of tita, diminutive of tia. Cuatro deslumbre, after cuando, kenyang tibi sucede becaused when uncertainty is implied. Grby y el alba uno. Lo que habría sido del pobre platero, wat guldabe become of poor platero. When proper name sare qualified by an adjective, de definitar tikeli sucede. Dos hubiese caído, sabiang tibin protasis, condition, of contrary to fact condition of which habría sido is the apodosis. Conclusion. Xix Carnaval 1. Carnaval, the three days preceding as Wednesday, given over Tomerimakin. C.F. The Mardi Grassof New Orleans. Dos doquiera igual a donde quiera. Treinta la muerte 1. Se levantara, sabiang tibi after quise, an expression of wish. Dos sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca, the lips lacking the support of the teeth, sing kingward, obviously, it is an exciting to say that they sing as far back as the nap of the neck. XXX y nostalgia 1. Que tienen posadas en sus ramas sus propias flores, etc. whose blossoms are nestled in the branches like a swarm of butterflies. Because the blossoms of this trap grow close to the branches, they suggest to the poetic imagination of the other a group of butterflies. abbreviations a divi. Adverb ag. Augmentative call. Que lo uc wi el cio en ya. Ken yang xchen kentract. Kentrax chendim. Demingetive ffemeninimf. Infinitive inter. Interjection m masculinen en a un pl plural pro. Pro un aun rel. Relative radical changing verbs are indicated by, ie, ue, or, i, plus after the infinitive. Vocabulario ato, atabajo under, below, calle down the street abandonar to live, desert el abandono indifference, careless nis la abeja be abierto a open, clear abnegado a abnegated, self-sacrificing abrazado a scorched abril m april abrir to open absorto a emasd, absorbed in tout absurdo a absurd, nonsense y que la abubilla o opoe, abird with a beautiful crest, aburrido a weary, lang with aburrir to tire, weary, se to become weary a cabarto finish, en, de to have just. Acamparto en camp acariciar to queres, fan de la acción action, yes cheras e charto pra i, de reojo to watch from the corners of the ice el aceite oil aceitoso a oili, gris y la acera side walk acerca about acercarse to approach, comenear to el acero estel acompañar to e campen y acordarse, u e, de, to remember, recal a costar, u e, to lay down, put to bed, se to go to bed acostumbrado a e custom, ordinar y acuoso a watery, lick with a chicharrar to o uber hit adelantar to advance, put forward, se to come forward a de más moro uber, besides, de besides adentro wittin, incide, tierra in land el adjetivo adjective la admiración admeraschen, wonder el admirador admirer la adolescencia ut, adolescens adolescente yong adormilarse todo us adornar to ornament, imbelis chaduladora coaxing, m and f su de adular to flatter, su de adverbial adverbial el adverbio adverb afable kind, agreeable afanoso alevories, industries afilado a sharp, kin afilar to grind, render kin, to grow tin afirmativamente efermatively afirmativo a efermatively afirmativo a efermatively afuera e broad, out of doors, la ccai celestian, remoteness agarrar to grasp firmly, se to be come fazenda gigantado a gigantic, enormes ágil nimble, light agradecido a gratfel, tangfel agrio a sour, sharp el agua f water aguantar indur, stand, zaffer, ancas stand being ridden double el aguardiente brandy agudo a sharp, streal, brisca either, in that place ahora nao ahorrarto sabe, sper, ahuecar toma que hallow el aire air, atmosphere aislar to ice el atelala f win alabastrino a alabastrine, like alevaster el alacrán scorpion el alarde boost, display el alba f down, da brak calvo agua y talborotar to disturb, excite el alboroto disturbance, u bub el alboroso joy, meriment el alcance follow win or over tacking, a person, a su guion guion we tiene rich la alcancía money box alcanzar to follow, over tack la alcoba bedroom alegre mary, joy es alegre mente mary lee, happy lee la alegría, meriment, joy alejarse to go, far away alerta adibi, kerfeli, vigilent li alerto a alert, vigilent el alfiler pin algo something, anything, adibi, sam wet el algodón cotton, cotton planta alguien some body, some guan algún, alguno some, eni, pl some, eni, afiula alitadim, of ala el alivio comfort, solace el aljibe cistern, reserve war, of water, el alma f soul, stafla almagra, usual form almagre, red hooker, red earth almenado a embattled, furnished with tit almendral a local name, probably of a farm near moguer el almendro a mentri el almirante admiral, hered en name of a horse, el almirés brass mortar, for kitchen use, basen alrededor around, roundabout, asu guion guion around imaltivo a proud, hoti, insolent, laud alto a height, tall, embosa, el laud el alumno pupil alzarto raize, lift up a yader a yader amable amiebel, pleasing, kind amanecer to down, be evident at down, alat down amanerado a efectida martolo amarillento a yellow isch, golden amarillo a yeyo el amber amber, amber color la ambición ambischen ambosas bot amedrentar to frighten, disquerig el amigo friend la amiga friend la amistad friendship, trabar con ma que de ecuanten so fel amo master, o uner el amor love amoroso a, laving las ancas, crape, aguantar stand being ridden da volancho agua id, broadla andalusia andelusio, a regional name applied to southern span, andaluza andelusio en las andanzas wandering sandar to walk, go, from one place to anotar, to travel, anda, come, el angel angel angustia and wish, jarta que el animal animal anochecer to grow dark el ansia desire, longing ansioso angusties, y gerante before, in front of antes before, formerly, de before antiguo a old antojarse to simel añil indigo, plant, indigo blue el año year, el pasado last year, hace ese years ago apagar to extinguish, se to be extinguished, go out el aparato a pera desaparecer to appear el aparejo harness apartar to remove apenas scarcely, hardly, de mini tel operador farmer, will write apelillado amoteaten, borneaten aprender to learn, de memoria to commit to memory apresurarse to hasen, geri apretar to titan, campres, presapurarse to worry, gribe el arabesco arabesk, arabic, de keraschen ardiente burning, hot la arena sand aristocrático a eriste cratic armonioso a harmonies, pleasing arrancar to pull out, draw out arrastrar drag, force arrebatado a rapid, speed, impecho es arrebolado a red, rose y arriba e bab, up, over, upstairs, calle up the street el arriero mule driver el arrimo, al de closeto, cad el de gainst arrodillarte bend the knee, se to kneel down el arroyo brook el arroz rice el arrullador person who lals to slip la arrulladora person who lals to slip el arsénico arsénic el arte arte el artificio artefis, artificiality el artista artista artístico a artísticas a eteartos chuterous ascender to ascend, cling, montasidas, in this manner, que asonas asimilare simelatasmatico astmatik el asno donk el asnuchodim, of asno asomar, se, a, to apirat asombrar to sade, fraiten, stanisch el asombrofear, emasment asonantado a asonant, we traimof bowels only, el aspecto a aspect, epirenz, cobrar un guion guion extraño to es uma estrangea epirenz aspero a raf, harsh astroso a sordid, ankempt, slavenly asustar to frighten, terefai atascar to stick in the mad aterido a stiff wit cold atesado a dark el atolladero de, mairi place atrás backward, back atravesar to place a cross atreverse, a, to, der a un jet, still aunque oldow, even if aureo a golden laureola aureole, alo la aurora down el autor o teray, alas, la ayuda help, asistan se ayudar to help, existe la sabache yet la azotea flat roof, of a house, azul blue bebajar to descend, go down, take down bajo a low, adi y bi, underneath, prep, under balart oblit el balazo soot, wound, from a ball, el balcón balcony, open gallery el velido oblit ing lavanda band la bandada flag, of birds, la bandera flag, banner la banderita dim, of bandera bañar to bad la barba bird, nazarena christ like bird, del barco boat la barriga abdomen, stomach la barriguilla dim, of barriga basado a, sobre, based, on, bastardilla ad hand nf italic type, en letra guion guion in italics beber to drink becker, gustavo adolfo, 1836 a 1870, spanish poet famous for his rimas la belleza beauty bello a beautiful el beso kiss la bestia animal el bien god bien well, berry, start to be proper el billete ticket, banknote, bill el blanco whiteness blanco a white blandamente softly, gently blando a soft, mild, gentle la blandura softness, gentleness la blusa blauz la boca, maud el bocado beat, of a bridal, la boca sag, of boca la bodega store room, warehouse el bolsillo pocket, purse el bollo small loaf, roll bonito a pretty el bordado embroider y bordarto embroider borrarto erase, y faz el borrico donkey el borricuelo dim, of borrico el borriquillo dim, of borrico el borriquito dim, of borrico la bota boat el bote small boat la brama bellowing or lowing, of cattle, el brazo arm breve brief, small brillante brilliant, bright brincar to lip, jump la brisa brise el brocal curving, of a well, la broma yoke, yest el bromuro broma yed la bruja which bruñido a palischt, burnischt, brillant bruscamente ebraptli brusco arud, sad en el bruto brut, vist el brutote ag, of bruto bueno a god, well, ingo de alt, well and god bullanguero anoisi, boister es el burro donkey la busca search, a la guion guion insert la butaca armcher se la cabalgadura mount cabalgarto ride on horseback el caballo horse el cabello ger el cabestro holter la cabeza head la cabezota ag, of cabeza la cabida, tener to fin room, fin da place el cabildo municipal government la cabra gout cada each, every, uno each, every one, mas bes more and more caer to fall, drap, se to fall la caja box la cajita dim, of caja el cajón box la calorías lime la calaveras cal el caldo brot calentito a dim, of caliente caliente hot, warm la calma camnis, tranquility callar to be silent la calle street, abajo down the street, arriba up the street la calle jalane, narrow street la cama bed cambiarto change el cambio change el camellito dim, of camello el camello camel el camino road, pat la camisa shirt la campana vel la campanilla small vel el campesino peasant la campiña countryside el campo country campo amor, ramón de, 1817 a 1901, spanish poet, felace fer and statsmen el canario kennery beard, son beard el canasto basket la cancela iron door, gratin candido a white, snowy, candid canoro a musical cansado a tired, weary cantar to sin el cantor singer la cañada glenor dale, between mountains, capas cape vel el capitán, capten el capote sort brick colored cloak la cara face la cara vela care vel el caracol snarl, espiral zapetzel caracterizar character is la carbonera woman or girl who sells charcoal el carbonero charcoal maker, coal man el cardotis en la carga load, verde encargado a loaded, heavy la caricia que eres cariñoso a fx chenit, kindle carmín karma in el carnaval carnival, three days of festivity preceding as wednesday, la carne flesh, meat la carrera race, run, run in la carre talón, narrow cart la carretera high road la carretilla small cart el cartero letter carrier, postman la casa house, a home el cascabel bel el cascabeleo yingling, off bells, la cascada cascad, waterfall cascado a broken, craque del casco juf la casera o seque per casi al mostel caso case, fact, en todo guión guión a ten y rate, no hacer not to mind, peinó atención castellano a castil y en castilla castail, pravince praxemitli in center of span, el castillo castle el catresillo campstool, cautivo a captive sederto yild segar, ie, to grow blind celeste blue el cementerio se meter y la cena zapper el cenit cenit señir to serahund, in serken la cepa vine cercanear el cercado garden or enclosed fil cercar to inclous, serahund, fen cerrar, ie, to close, schat la sidra citron ciego a blind el cielo sky, e aven, de la boca roof of the mouth el cipresa y prestri la ciudadela fortry civil civil, si guardia claramente clearly claro a clear, limpid, bright clasico a, classic la clausula close clavar tonal, sticking, pierce la clavellina carnation plant, plant which bears the common pink, el clavonal, lo cese de la puerta, inspan, many doors a velar genalsas anedornment, cobijar to cover, espreado ver cobrar to collect, un aspecto extraño to esuma estrange epirens el cobre ca percocer, ue, to boil el coche querillo, coach, del correo mail coach coger to grasp, sis, take la coincidencia coincidence, agreement cogear to limp cojo, alame el cojo cripple la coja cripple la colca bigla colcha quilt, counterpanel colegio college, school colgar, ue, to hang up, suspend, to haver la colina y la colombia colombia, a republic of south america, el color color colorado arady, red, colored colorear to color, redden, to grow red el comedor dining room, comenzar, ie, to begin, que mens comer to it la comida mil, dinner, food como like, as, si asif la comparación que emparece en el compás pero of campesis complejo a camplecatid el complemento ebject completar to complete completo, por entireli complicado a camplecatid, interquit la composición campesis chen, friri predax chen, comprar to by comprender to understand compuesto, tiempo campa un tense con wit la concesión quen ses chen, el concierto concert, conglomeratio en la concordancia egrimentel con de cauntel condicional quen dis chen, el confiado a confident la confianza confedens, querig la congestión quen yes chen, congestionar to quen yes, est, produce la conjugación con jugatio en la conjunción quen yes chen con mover, ue, to move, effect, disturb conocer to know, be it wanted wit la consagración can sick ras chen, recognition consagrarse to devote la consideración quen sideras chen, considerar to quen sider, taking to account consigo wit himself constituir to canstetut, form el consuelo cancel as chen, comfort el consul consul contagiar to infect, effect, by example, contar, ue, to relate, tel contemplar to contemplat, watch con tener quen tan contestar to answer, reply contra against, across contrario a country, lo contrario de apesit conveniente suitable, accordant convenir to agree, be fitting, según convenga a city suitable, according to the sense el cognac cognac, a kind of brandy, la copa cap, branches and foliage, of a tree, la copla couplet, valla del corazón eart, tener el guion guion encogido to be down earted la corneta cornet, orl, musical instrument, la corona crown, gred coronar to crown el corral yard, enclosure, for animals, el correo mail, post office, correcto run, corrida de sangre covered with blood correspondiente correspondent, corresponding, suitable la corrida race, de toros bullfight corrido a exceeding in weight or measure corriente run in el corro circle, of people, cortar to cut, break open el cortejo precesche en la corteza crust, of bread, el cortijo farm, farmhouse, corto a sort, brief la corbeta lip, bound la cosa ting la costa schor el costal sac, bag el costalillo dim, of costal la cos kick, dark axe to kick creart o criat crecer to grow, grow up creciente growing, increasing creart o beliebe, ting el crepúsculo, twilight el criado servant la criada servant la crin mane, horse hair el cristal cristal, window pan cristalino a crystalline, transparent cruzar to cross, go across, set o cross e achoter la cuadrastable la cuadrilla preceschen, of bullfighters sin de arena, cual, es, which, like, el, la, lo, los, las es, who, which, whom, cual, es, quire, a, whatever, any, quan, ken tract of cuanto, how, as, cuando, when, cuando, when, cuanto a al edad, en a zonas, cuanto, s, a, s, how much, how many, el cuarteron quarter, quarter of a pound del cuarto room, apartment 4 for 400 for hundred el cubo back it el cuento story la cuerda rope, holter el cuerno horn, spero road group, resembling a horn, el cuerpo body, si ir la cuesta il, slope, up, arriba up deslo up el cuestionario questionaire, series, of questions el cuidado care, selicetud, cuidado, be careful, y cuidado si, my, how, cuidar tot eit care of, etento el cuido careful nis cultivar tot caltebat la cultura culture, si ve les aschen el cumulo hip, pile la cuna cradle, foundlin hospital la cúpula cupele, dome el cura curit, priest curros enrique samadern galis, chempo it jugrot in the dialect of his region cuyo juse h el chamariz blutit mose el charret tuwe led cart chico a little, small, nm and f small child chillar to scream, streak la chimenea chimney, heart, fire place chiquillo a dim, of chico el chivillo dim, of chivo el chivo go out chocar, con, to streak against, hit chocarrear to yo ook chocarrero a vulgar la choza out de dar to hibe, streak, a to face, push, caxto kick, de comer to feed, miedo a uno to streak fearing to one, pena to exit the pity, cuando nos es dado when we have a chance de off, from, about, as de ver to ou, out, must debido a suitable, convenient devil weak, feeble decidido a decided, resolute decir to say, tell, is that is to say, querer to, man, dicho a foresight, same declinar to descend, sink, approach de en definir to define, explain la de esa pasture ground la dejades la setud, indifference de heart to let, allow, leave, de enf, to stop el delantal apren delante e head, in front, de in front of delicado a delicate la delicia delight, comfort el delirio delirium la demanda demand de mas rest, otters demasiado tu demonstrativo a demonstrativ den gozo a fastidies dentro incide, waiting, por waiting derecho a rigged, apesito of left, strad el derredor circunference, al de roundabout, out, en roundabout el desahogory leaf, outlet descolorido a discolored, pale describirto describe descubrirto, discover desde from, since, muy joven from early ut desdentado a tootless desentonado a out of time, discordant deseoso a desaires, eager deslumbrar to dazzle, glare el desmayos win desnudo a ver, uncover despacio slowly, leisurely despacioso a slow, deliver it despacito dim, of despacio despecharse to fret, disper despejado a clear, serene, cloudless despertar, ie, to ewak, se wak up, ewak en el desprecio disregard, quentemp, después afterward, ten, de after destrozar to destroy, waste, se destrozaba west wasting his strength, desvelar to kepewak, detener to ditan, kepewak, se to stop detrás beind, after el dia de idean aname of a dog, dicho así decir, dichoso hablestel diente tutel diestro, bullfighter, difícil, difficult dilatar to dilat, swell el diminutivo de mingetive, el dinero money, diosgod discutir to discas, argue el disfraz mask, costume, disgais, disfrazar to mask, el gusto disgust disimulado a dissembling disimular to pretend, disemble dispuesto a ready, disposed la distinción distinción distinguir to distinguish distinto a different, separate divertirse, ie, to emuse oneself divino a divine, heavenly doblar to duplicate, make a double, to bend dos et vuelve dolientes a del dolor pain, suffering doloroso a sad, sorrow of el dominante dominante el domingo sunday el don natural gift, ability, faculty don, doña m r, m r s, title supply don lito baptisme el names, no english equivalents, don the where, don the, where, the whence, quiera any word o quiera contract, of donde quiera dorado agilded, golden dormir, u e, to sleep, se to go to sleep dos tu, los, las bot la duda doubt, sin no doubt, doubt, doubt les dudar to doubt, gesetat el dueño master, owner la dueña owner, mistress dulce sweet, pleasing dulcemente softly, sweetly la dulzura sweetness, softness la dureza harshness, difficulty duro a hard, cruel el duro dollar, silver coin worth five pesetas, ea, inter, uset to express firmness or emphasis el eco echo echarte otro, fling, expel, emit, se al suelo to dismount la edad e ir educado a yekatid la elegancia elegance elegante elegant, grasfel elevar to rise, lift up, se to rise embargo, sin never the less, yet el embelezo charm, facenaschen embestir, i, to attack, russe gainst empedrar to pav empezar, i e, to begin emplear to use, implui la empresa under tacking el empuje push, press cherenin, on encalarto whitewash encantado a enchanted, charm del encantamiento, enchantment encantar to enchant el encanto, enchantment, charm encargar to order, command encender to light, kindle, set fire to, set to be kindled, take fire encendido a inflamed, red, on fire encerrar, i e, in close, can tan encoger to contract, shorten encogido a contracted, shortened, tener el corazón to vida unearte de encontrar, u e, tome et, find, se tome et, encounter endulzartos witten, soften el enemigo enemi enfermo así que enfrente a pesit, in fronten galanar to edorn engancharto hitch en star, i e, to erect, rise, se rise eniesto a erect, aprite el enjambre swarm, crowd enmascarar to mask, disguise enorgullecerse to take pride enorme enormes, very large la enredadera vine enredar to tangle, se to be entangle de enseñar to show el ensueño dream entender, i e, to understand enteramente entirely enter a entire, hole el enterrador grave digger, sexten enterrar, i e, to ver el entierro burial, grave entonadamente proudly, hotel y entonces ten entornar to half close, a door or window, entrar, en, a, to enter, form a part of, to be used entre between, a mon entrecortar to cutting completely, to interrupt el entusiasmo entusiasme envolver, u e, to rap, ser aún la época epic la era vej de belpach, fil were tres chingis don erguir, i e, or, i, to erect, rise abstract errar, i en di yerro, es u villa yerre, to wonder about, lo hum la esbeltez to land elegente stature, slendernis la escalera sterwa el escalofrío chill, schieber escapar to escape, run away el escarabajo escaraf, common black beat en la escarcha frost esclavo a inslab de escoger to choose, select esconder to hide, quencil, set to hide oneself la escopeta gun escribir to write el escrito writing, por in writing el escritorio writing des que escuchar to listen, here esculpir to ingrabble, carbel esfuerzo querille, effort la esmeralda emerald eso, a de about, por der for, on that count el espacio space la espada sword la espadaña catta la espalda back, shoulders espantar to frighten, terefai la españa span española espaniar, spanish la especie king del espectáculo spectacle, show el espejo mirror la esperanza ope esperarto ope, expect, what, for, la espina torn, splinter el espíritu espirit el esplendor splender, magnificense espontáneamente espantáneasly la espuma frat, foam la espumela si espuma la esquina corner la estación season, estatio en los estados unidos united states la estampa picture la estampilla raver stamp, si la estancia sitting room star to be, bien to be proper el estilo summer la estopa to, burlap estrecho a close la estrella star estrellado a bestarred estremecer tos chader estremecido a trembling moved el estrépito crash, din, noise estudiar to study el eteriter eterno a eternal el eucalipto eucalyptes evitar to evoid, escape exaltado a exsoltid, paschen it el exceso exces existir to exist explicar to explain expresar to express la expresión expresschen extendido a extensive extranjero a foreign extraño a estrange, ad, quire fe fácil is y la facilidad, is, facility la falda skirt falso a false, puerta a side door la falta lag faltar to be lacking, fal, algo a uno toned la fama fame la familia family el fango mire, mad la fantasía fantasy, imagen aschen, imagen fantástico a fantastic la farola large lantern, lighthouse el fastidio wyrinis el femur femur, calavera y escaland crossbones fervoroso a fervent fiel fat fel la fiesta fist, olida y la figura figure figurarse to imagine el finen, limit, por at last, finally, al finally, finalmente finally, finamente finally, delicately fingir to pretend, imagine what does not exist fino a fine, excellent flaco atin, fral, meagre, lean flamante flaming, bright la flauta flood la flecha ero, dart la flor flower, blossom, en in bloom florecer to blossom, bloom la florecilla dim, of flor florido a florid, flowery, elegant el fondo batem, depth, canten forastero a estrange, applied to persons belonging to another town, la forma form, way formart to form, make formular to formielat, jive la fosca tiquit, jungle fosco araf, harsh la fragancia fragrance, scent fragante fragrant francesa french la frase sentence, phrase la frente for it, countenance frente in front, apesit fresco a fres, coal fresquito a dim, of fresco frío a cold, chili el frío cold el fuego fire la fuente fountain fuera, por on the outside, the out of, outside fuerte strong, secure, firm la fuerza force, strength la fuga flict, escape fugaz fugitive, brief, fleeting fundirse to blend, combine, unite la fusta whip el futuro future g galante gelant, cortlila galería underground pasillo, veranda, porch galoparto galep gallardo a grasfel, elegant gallego a galischen, belonging to the spanish province of galicia, el gallo rooster la gana inclination, desire ganarto gan, win, earn gastarto spend, where out el gato cat el gazpacho and delusion dish made of bread, oil, vinegar, angens, and garlic el general 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 general, usual, castemer y la gente people, las ese people genuino a genjuin el geranio geranium el gerundio gerundel gesto y escher girar torival, turn round el gitano y yipsi la gitana yipsi la gloria glory, delight, e aven glorioso a glories, blessed góngora, luise, 1561 a 1627. Spanish poet gordo a tic, stout el gorrion sparrow la gota drap, of liquid, goteado a spatid gotearto drap, lick la gotita dim, of gota gozartor y yo is la gracia grace, pleasing manners, attractiveness, ende for the sake of, ese tangx el grajo y acta o la gramática grammar, repaso de guión guión grammar review gran si grande la grana fresh red color el granado pamegranitri grande great, large, big grato a gratfel, pleasing gris gray gritarto streak, cry el grito cry, streak la grupa ramp, onch, of a horse or donkey, el grupo grup waldo a yeyo, gold color guapo a pretty, god looking el guarda guard, keeper guardia guard, watch, la civil body of rural police in span, el civil member of rural police la guirnalda garland, great gustar to please el gusto tast, pleasure, delight a chela habana jebane, capital of cuba, haber to ave, either is, are, de einf, to bito, hay que one must el habla langwui y hablar to tal caserto make, do, no caso not to mind, pay no attention, pedazos to break into pieces, se to be come, se el cojo to pretend to be lame, se ilusiones to form illusions, hace 400 años four hundred years ago hacia torts el hambre efe hunger, con angri el hará por agar to a, de, sas chiatid, wit, hasta prep, as farás, until, to, si ou en ya. Also, even el hecho a action, fact la herida wound la heridilla dim. Oferida la hermandad brotherhood el hermano broter hermoso a beautiful, lovely la hermosura beauty el herradero cattle branding el hervor boiling, heather boroso a fiery, ardent la hierba grass, fold, for cattle, el hierro iron eligo fig el hilo tread, falling drops, of liquid, hinchado a swole en la historia history, story el o si conoce, of an animal, el hogar home la o gasa large lo uf of bread la hoguera banfire, blas la o halif, olgar, ue, torest, via idel, olgasanear to a idel, loiter el hombre man el hombros shoulder el homenaje jamillo, tribute el honor honor, famela ora or, time el horizonte jeraiz en el hormigón concrete el horno ducho ven el hospital hospital hoy today, now, the present time, el hueco hallow hueco a hallow, empty la huerta vegetable garden el huerto orchard, fruit garden el hueso boh un huerto escape, run away humano a human humearto smoke, emit smoke la humedad damp nis húmedo a damp humilde humble, michel humor humor. Disposition y ideal ideal la identificación a identificación idílico a idílico l'idilio s'idil idiomático a idiematic la iglesia church igual equal, similar, like la ilusión y yusión, si hacer imaginario a imaginary, fancy d'impacientar to irritate, se tobe comeres les imperativo a imperative el imperfecto imperfect el imperio comand importar to be important, mater la imprentilla stamping outfit la impresión impreschen, impres, stamp incendiado a fiery, brillant incendiar to set, on fire el incendio fire incesante incescent, continue el inclinar to incline, bend, lean incluir to include, can tan inconfundible amestakevel indeciso a irresolute, gestating indeterminado a indeterminate, indefinite indicar to indicate, point out el indicativo indicative el indicio sign individual 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 indudablemente undoubtedly inexplicable inexplicable la infancia e infancy, childhood infantil child like infeliz and happy infinito a infinite, un límite del infinitivo infinitive la influencia influencing genua naib, ingenuous inglesa english, m englishman, f englishwoman inicial, letras, es inischel siniciar to begin, start inmenso a large, immense inmortal y mortel la inmortalidad immortality innumerable countless inocente e innocent, harmless, simple inquieto aresles, noisy insistentemente insistently, persistently el instante instant, moment instintivo a instinctive insulto 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 inteligente inteligent la intensidad intensa intenso a intense, intentar to try, attempt el intento purpose, design el interés interés interior interior interminable endless, interminable e íntimo a intimate intrigar to puzzle, facen at inútilmente uselessly el invierno winter invisible invisible ir to go, appear, a cuerpo to go without a rap, se to go away, se nos van los ojos tras el hour is following, van diciendo que psa inirracional iraschen el irritar to irritat, anger j jadeante panting, breathless jadeoso a breathless, panting jamás, never el jamón am la jara sistus, rock rose, evergreen straff, el jardín garden la jaula kg el giron pistorn from clothing, part of a garment jose josef joven young, m young man, f young woman la joya jewel juanjon el juego game, amusement jugar, near, ue, to play, a game, el juguete toy, plaiting junto near, close, a next to, bye justo a just, rig la juventud utel el labio lipe la sedemonio la sedemonian, sparten el lacre ceiling wax el lado side, the side was, al de, near, next to ladrar to bark el ladrido barking el ladrillero brick maker el ladrillo brick, tail el lage wine press la lágrima tir lamentable lamentable, deplorable lamer to lick, lap, touch slightly la lámpara lamp el lápiz pencil largamente for a long time largo a long lastimero azad, mournfell latir to trap, palpítate la lavandera londris el lecho bed la lectura reading leer to read lejano a distant, far lejos far away, the far from, a lo guion guion in the distance la lengua tang, lang we lentamente slowly la lente lens lento a slow, heavy la letra letter, en bastardilla in italics el letrero sign, label, notice levantado arast, lifted levantar to rise, browse, set or rise, get up level light la libertad liberty, freedom, libre free, and restrand el librito dim, off libro el libro book la lila la ilek bush, la ilek, flower, limpido a limpid, clear limpio a clean el lírico lyric poet el lirio lili listo a ready, prompt la literatura literature liviano a light, frivel es el lobo wolf loco a crazy, excited, m and f crazy person la locución locution, fras la locura madness lograr to achieve, e camplish el lomo vaco fan animal, la lucha strage el luego ten, presently luis luis el lujo laxcheri, extravagance lujoso a laxchuries, sampcho es la lumbre fire, light luminoso a lumen es la luna mon el lunar stan, patch lunarear, lunareada de blanco dotted with white el lunes manda el luto morning la luz light l la llama flam, blas la llamada cal, nak llamar to cal, tonak, at the door, la llave qui llegarto era ib, come, rich, set o approach, aimf, finally llenar to fill, to load, burden lleno a full, fill llevarto take, carry, wear, set o take away llorar to cry, whip lloroso a tear fell, sorrow fell la lluvia rain m la madre moter la madrugada down mágico a magic, marvel es magnífico a magnificent, splendid mago a magian, pl maya y, los reyes magos de three wise men el majuelo binger del malívol, harm, adi y vi, badly malo abad, wicked, sick, y la malva mayola mancha stan, spot mandarto command, order, venir to send for la mandarina mandarin, applied to a variety of orange tree and its fruit, la mano and, for foot manso atame, vient en la manteca lard, fat, butter el mantel tableclat la manzana apple la mañana morning, adi y vi, temaro humare me and fce a la maraña jungle, tang el maravillarto admire, e mas maravilloso a wonderfell marcharto go, go away, set o go away la margarita common daisy, marguerite el marinero sailor, merener marino a marine, tempestada a stormat sea el marino sailor la mariposa butterfly la maresma march, swamp marismeño a ofor pertaninto, las maresmas, aname given to the lola in lands between seville and san lucar along the guadalquivir river, the breed of horses of this district is famous, el marmol marvel marzo march mas more, most, bien rater, que orde more dan, ni ni menos justas la máscara mask, disguise, face mask, mask person matar to kill el matiz tint, sabe, sin matices menaten es limaximo hf, principal, very great my o my mayor greater, greatest, larger, largest, older, oldest, of persons, mequetos chac, rock la media stacking mediante trog el médico doctor, physischen medida, a que cordingas, imprepores chenas, medio alf, a vestir alf dressed, en de in the midst of el mediodía no on, mide y medroso a terrible, dreadfel, timeres, fand hearted mejor better, best, finest la melancolía gloom, melencal y melancólico azad, melencal y la memoria memory el mendigo beggar menos les, al atleast menudo a es mal, slender, a of en merecer to deserve, be word merodear to pillig la mesura gravity, series nis el metal metal meter to put metric o a metric el metrometer, verse for mel, miedo fear, por de que for fear that, dar a uno toma que wanna fried, streak fear into one la miel honey mientras while el migajón cram, soft part, of bread, el milagro miracle millet, jf, 1815 a 1875, famous french painter of landscapes and peasant folk, among his best known works are the gleaners, las espigadoras, and the angelus, el mimo querés, dele que si mimoso a fand, tender la mirada look el mirador balcony, overlooking a patio, bay window mirar to look at, watch, de reojo to look from the corners of the eyes miserable miserable, rechid la miseria misery, poverty mismo asame, self el misterio misteri misterioso a misteri es el moco, de pavo crest of a terki moderno a modern el modo manner, de algún guion guion in some way el modismo idiom, locution moguera town in the province of huelva, and the lucio, span, moguereño a pertanning to moguere el molino mil el momento moment la moneda coin, money messier french title equivalent to spanish señor el monte mountain montemayor name of a farmer la montera glass roof, of a patio, skylight morado a purple, bay elite morder, ue, to bite mordiscar to nivel el mordisco bite, peace bitten of mordiscar nivel moreno a brown, dark moribundo a dying, near the at morir, ue, to die moruno a murisch moscatel moscatel, applied to a kind of grappe, el mosquitito, dim of mosquito el mosquito mosquito to mostrar, ue, to show mover, ue, to move el mozo farm and la muchacha girl el muchacho boy mucho a divi, match muchos as many el mudéjar mohammedan who, without change of religion, become a subject of christian monarchs mudo adam, silent la muerte de ad muerto a de ad, this is la mujer woman, las es de millet de figures of women to be found in the pantings of millet multiplicar to multiply, increase muy irtos of en el mundo world la muñeca do la música music mustio asad, dejected muy berry, greatly en en acerto be born nada nothing nadie no one, no v di la naranja oranje, mandarina, mandarin oranje el naranjo oranje tri el nardo tubrous nativo a nativ la naturaleza nature naturalmente naturally la navaja raser, clasp naif navegarto navegat, sal nazareno a nacerin, si barba necesario a neceser y necesitar toned necio a ignorant, stupid la negación negation negativamente negatively negativo a negative la negrita young negres el negrito young negro negro a black, m and f negro, negres la negrura blackness, darkness nervioso a nervous, vigorous ni neither, nor el nicho niche, rices, in a wall, el nido nest niebla town in the province of elba, andelusio, span la nieve snow ninguno anan, not any, pl no one, anyone, aparte nowhere la niña small hero, chill del niño small boy, chill ni veo a snow y noblemente nobly, generously la nobleza novelness, dignity la noche night, a la at night, de at night el nombre name, sin namles la noria chime pump, draw well la nostalgia homesickness, yearning notar ton outis el novillo, stir el novio fianza, vitroud la novia fiancé, vitroud la nube cloud la nuca nap, off the neck, nuestro hour nuevecito a dim, off nuevo nuevo anew, de again el número number nunca nevero obligarto kempel, evla y la obra work la obscuridad darkness obscuro a dark, das que el ocaso setting, occident, west octubre october ofrecer to offer el oído sense of hearing, ir o ir to hear ojalá guldat el ojo hay el oleaje succession of web solar, a, to smell, of, el olor ouder, fragrance, sent la olla pod, que tel olvidar to forget ombrio aschad y oprimir to press, cross la oración sentence la oreja ir original, original la originalidad originality el oro gold la ortografía spelling, ortografía el otoño o tem otro a oter, an oter, a besa gempe la paciencia paschens el padre fader pagar pe y la página page el país country el paisaje landscape la pajastro, blade, off grass, el pajarillo dim, off pájaro el pájaro bird la palabra word, speech pálido apale la palma palm, off the hand, las ese clapping, off hands, uploading el palo stick, la gel pan bread, love, off bread, el panadero vaquer la pandereta small tamberín el paño clat el pañuel o hankerchief el papel papel el papelillo bit of paper, los ese confeti para for, in order to, at the time of el paraíso paradise paralelamente perelelto, in a perelelway pararse, en, to stop, at, parecer to sim, se, a, to look, like, resemble la pared wall el párrafo peregraf la parte part, ninguna nowhere el participio, pasivo past participle partir to split, divide, break, de to live pasado a past pasar to pass, go, impes, to happen el pasito sort step, corto sort step ed got el paso step, got el pastor's shepherd la pastora se perdes la pastora de virgin mar y la pata foot and leg of animals la patada kick, step la patadita dim, off patada paternal fatherly, paternal el patinillo dim, off patio el patio yard, court el pato dac la pausa pause, dila el pavo turkey el payaso clown la paz pis el pechino, pechillo dim, off pecho el pecho chest, breast el pedazo pis, hacer ese to break into pieces pedir, y, to ask, request pegar to hit, beat, to give, what then a un object in place, pelear to fight, quarrel, se to come to blows el peligro danger el pelo her peludo a heri, covered with her el pellejillo dim, off pellejo el pellejo wine skin la pena pain, sorrow, dar a uno to exit pity, make one fail sorry pendulo a hanging, pendent el pendulo pengelen penetrante penetrating penetrato penetrat, enter into, permeate el pensamiento tout, pansy pensar, y, to think, medetat pepe joe pequeñito a dim, off pequeño a pequeño a small, little, de as a chill pequeñuelo a very little or young la percepción perception percibir to perceive, no te perder, y, to lo se, dice pire el perejil parsley la perfección perfection perfecto a perfect, perfect tense el permiso permission, leave permitir to permit, el au pero bat la perra female dog, five centímeca per coin, venga tu, give me your money, el perro dog la persona person el personaje persnig personal personal pesado a heavy pesarto, wa, a de in spite of el pesebre manguer el peso weight el pétalo pet el piadoso a sympathetic, kindly el pica porte bolt, off a door, el pico big, bill, off a beard, el pie foot la piedad pit y la piedra stone la pierna leg la pieza pispinete pra pernaun, name of a fountain el pino pain, pintado a pantid, colored, mattel pintar to paint, color pintoresco a picturesque la pintura panting la piña pain con epizartos te pon la pistola piste la pita century plant la placidez placidnis, camnys la plata silver plateado a silver y el platero silversmith, you ailer la playa beach la plaza square, de toros bullring la plenitud plenitud, evandens pleno a full, complete la pluma feather, pen el plumón soft plumillo, under the winds of birds, el pobre poor man, poor person pobre poor, poor fellow poco a little, small quantity, a son, a little by little poder to viable, can la poesía poetry, poem el poeta poet poético a poetic policromo a many color del polvo dast polvoriento a dastiel pollino donki ponertopud, place, se tobecome, se abegin, undertak el poniente de west popular popular, of the people poquito a dim, of poco por by, throughout, alone, dentro within, eso on that account, escrito in writing, fin at last, finally, li, fuera on the outside, que, why, porque becauce, si becauce e justato, on account of all the age, el portón largedor portorriqueño a portorrique en la posada imposar to rest, settle, repose poseer to peces, aún posesivo a peces imposible posible la posición posicionel postigos chatter, el potro colt, el pollo stone, seate gainstawol, de la ventana window, seate el prado fil, me do precedente, preceding, preceder to precede precisamente, precisely, el pregón cry, la pregunta, question, inquiry, preguntar to ask, inquire, premiar to reward, el premio reward, price, prender to seize, grasp, vain, preparar to prepare, presentar to present, introduce el presente, present la presidenta, Lady Chousen, to act as a kind of petro, unisat de bullfight, el pretérito, pretérite, prieto a very dark, quemprest, primi, prats, juan, 1814 a 1870, Spanish General, and paletisten who distinguished himself in the wars in Morocco and in México, la primavera es prim, primero a first, principal, a divi, first la princesa, princes, principalmente, principally, el príncipe, prince, la prisa, jerry, hast, speed, la probabilidad, probability, procurar to try, endeavor, producir, to produce profundamente, profoundly, el pronombre, pro un, a un pronto, son, desadenly, propio a un, la prosa, pro us, protestar, to pro utest, próximo a nearla, pua, torre, la publicación, publicas, chen, el público, public, público a public, el pueblo, town, villaje, el puente, bridge, la puerta, door, falsa, side door, pues ten, well, si, yes in the, del puesto, place, pujante, powerful, strong, la punta, point, en el puntal, pillar, prap, support, los puntales, name of a binger, del punto, point, instant, moment, alimiditli, el puñalillo, small dagger, la pureza, purity, inocence, el puro cigar, puro a pure, clear, cu que si o en ya, dat, for, dan, querel, pro, dat, who, whom, which, int, pro, que, what, a que, para que, why, quebradizo afral, wik quebrar, ie, to break, to maderit quedar tosta, stop, priman to be left, se tosta, no quedaba bien it did not turn out well a que ja kem plant, tener de to ave kem plant te gainst kemar to burn, scorch kerer to wish, want, a to like, love, decir to mean el queso chis quien, es who, de one who, whom quien, es, who, whom, de, who's, quieto a quiet, still a quijada yo, yo bo un quijote don quixote, hero observantes, famous novel, quitar to take away, remove quizá, quizás perjaps, mabierre la raíz root, erif, orellin la rama branch la ramita dim, of rama ramon raymon la ranilla frog of the hoof rápido a swift, rapid raro arer, a besel dem raudo a rapid, swift la raya dasch el rayo ray, of light, razonar totalk, argu real real realizar tori el aiz, echib reandar torre travel rebuznar tobra el rebuzno braing, of a donkey, recargado a cetón, a san aplique, recibir torre se y berrecio arud, corcel recogimiento absorption, concentration reconcentrado a self-centered el reconcentramiento concentration, attraction, reconocer tore kegnais recordar, ue, to remember el recuerdo ori membrens la redacción oral ori ten campes ischen redoblar tori pitof en el redoble rol, of a dram, redondo a round, clear, even reeditar torre edit refinado arifain del refinamiento arifainment reflexivo ariflexible regalo gift, present el regato small stream, pull la regla rule, laf, ruler el reguero trickle, dripri de mary, joies, geleri es la reina queen reir to laf, set to laf relativo are letib relinchar, tonar reloj watch, clock remoto a remote, distant remover, ue, to remove, take away, set toaster, move la rendija crevice, crack rendir, y, tosebdu, overcam renegrido a blackish, dark brown la renovación revival, rinu el renovar torinu reojo, mirar de guion guion to look from the corners of the ice el repaso to review resonar, ue, tori sound, rin el resorte sprint respetar to respect, honor el respeto respect resplandecientes shining, bright responder to the tan, kept back, respond, answer, la respuesta a answer, reply la retama broom retener to the tan, kept back la revelación revelation reventar to burst, break revivir to revive revolar, ue, to fly around revolcar, ue, to knock down, set to wallow revolear to fly around la revolución revolución revolver, ue, to turn, turn over, wrap up, envelop, set to move to and throw el rey king la rivera's shore, bitch riente smiling, laughing rígido a stiff, rigi del rincón corner el río river río tinto a town in the province of Huelva. span la riqueza wealth, richness la risa love, laughter risueño a smiling, pleasing risoso a curly, grimp y robar to steal el roble oak tree, oak, good, el rosin nag, rosin ante name of donkixot's horse rodarto roll, rival, rout at rodeart to surround, in circle el rodrigón vine pra projo a red, flashed el romance bayad romano a román el romero rose mary romperto break, set to be come maderit la ropa clothes la rosa rose, rose color rosado a rose y el rosal rose bust la rose carrin. form biscuit roto a broken, torn, ragged rosarto grass, touch lightly rubio a bland, golden el rusio donk y la rueda will el ruido noise el rumor sound, mermel rumoroso a mermeringuece las sábanas cheat, for a bed, saber to know, know how el sabor tast, flabber sacar to take out, pull out el saco sac, bag la sala parler, living room la salamandra salamander, a species of lizard, el saliente projección, en salir, de, to go out, live, issue from la salita dim. off salas saltar to jump, lip, frisk el salto cataract, fal saludar to grit, baula salvia saizan saint, sancho name of donkixot square la sangre blood la sanguijuela lich sano a sound, healthy el santo saint el sarmiento twig of grape vine la satisfacción satisfaction satisfecho a satisfied seco a dry, harsh, severe el secreto secret secreto a secret, hidden, obscure el seg de harvester seguir, y, to follow, continue, riman seguna adibi. according to, a segundo a c con seguro a secure, safe, secure, certain selecto a select sellar to stamp el sello stamp la semana week la sencillez implicit y sencillo a simple, light, plan la sensibilidad sensibility, sensitive ni sensitivo a sensitive sentado a city sentar, y, to set, fit, se to visiti del sentido meaning sentido a sensitive, feeling sentimental sentimental el sentimiento sentiment, feeling sentir, y, to feel, perceive by the sense y septiembre september la sepultura grave, tum ser to be la serenidad serenity, tranquility sereno a serene, cam, clear serio a series, grave servir, y, to serve, para, tobius fell or fit for sevilla, sevil, largest city of andelusio, safe, si yes, siempre always, que whenever siguiente following el silbido whistle, whistling sound el silencio silence, still ni silencioso a silent, still la silla chair, sad en la sillita dim, of silla simpático a sympathetic, attractive, charming, simple simple sing without sinceramente sincerely la sinceridad sincerity sincero a sincere singular peculiar si no bat siquiera, ni, no, no te ven sobre on, e pan, over, todo especially la sobriedad contention, restraint la sobrina nis el sobrino nefuso cabarto andermain sofocado a bret le sofocar to chouk, smadder el sol san, sunlight, alin de san, ver el guion guion si the light of day solamente only la soledad saletud, lo unlinis la solicitud selicetud solitario al only, lo unsem solo a alone, single, saleteris solo only soltar, ue, toantai, lucen, let go sollo sante saving, plantibla sombra sade, sadou, dorknis el sombrero hat sombrío as chaddy, gloomy sonar, ue, to sound, ring el sonido sound, noise sonoro as enores, loud sonreír to smile soñado a dream soñador a dream y soñar, con, to dream, off, soñoliento a sleepy, drausy sorprender to surprise, take anewer suave soft, smooth, delicate, mellow subir to go up, mount, rise, lift up, pull up subito as aden, hasty subordinado as a boardnit subrayar to underline el substantivo substantive sucio a dirty el sudor sweat, persperas chen sudoroso as wetting, perspiring el suelo ground, flor, echarse al guion guion to dismount suelto app of soltar el sueño slip, drausinis, dream sufrir to suffer, endure, undergo el sujeto subject sumir to sing sumiso as submissive, humble superior superior el superlativo seperletiv supremo a, seprim el sursout surgir to era y susceptible susceptible, capebel suspirar to sa y, brid el suspiro sa y sustituir to substitute el susto scare, freight de la taberna tabernatabla en la tabla board tacito a tacit, silent, tales such el talle form, figure, girdle, belt, de around the shoulders el tamaño cise, estature también alzo el tambor, silo u, drum tampoco a divi, neither, not either tanso, as tanto as so much, as much, pl so many, as many, en in the meantime, por lo guion guion der for tapar to cover, quen sila tapia mad wo la tarde after noon, evening, adi y bi, late la tardecita, dim, of tarde técnico a technique la tejaruf ta il el tejado ta il druf el tema tim, campesis chen temblar, ie, to tremble, quiver tembloroso a tremieles, shivering temer to fear el temperamento temprement la tempestad storm temprano a erli, adi y bi, erli, son tender to stretch out, extend el tenducho rechids shab tener to ave, peces, to vide mater wit, cabida to fin rum, fin da place, el corazón ep cogido to vida une arted, queja de to ave que em plant te gainst tenso a stretched, extendid teñir, ie, toda ie, stan tercero atird la ternura tenderness, softness terrible dreadful, terrible el tesoro treasure, welt el testus nap, crown, of the head, tibiamente carelessly la tibieza tepiditi, absence of extremeat, or cold tibio atepid, warm, mild, bummy, fibel el tiempo time, weather, tense tierno atender, effects chenit la tierra erd, land, adentro in land la tijera scissors el timbre timbre, to un la tinta ink, color tinto adaid, tinged, red, wine, el tío ankle, col, god old man tirar, de, to pull el tiro suit, discharge, of a firearm, el tirón pull, tactis y coaken samptib tisnar to smir wit suit la tisnes suit, grime tocar to touch, play, musical instrument, las palmas to clap the hands todavía still, yet todo al, every, os everybody, del entirely, sobre especially tomar to take, grasp el tomo volumen tonto a silly, foolish, m and f foolish person la topada bump, blotopar to strike against, touch el torbellino whirlpool, tordo adapple gra y torear to fight bulls in the ring, col, totis el torero bullfighter torno, en roundabout, on the outside el toro bull, los ese bullfight, corrida de ese bullfight, plaza de ese bullring torpemente slowly la torre, tower tosco a crud, ancut to ser to cof tostado a tantos tarto toast, tantra bar to join, fasen, amistad con make de ecuantens of tradicional tre dischen en la traducción translaschen, traducir to translate, traer to brin, lid trágico a trajic el trajedres, castium tranquilo a cam, quiet tras after, vain del tratotreatment, treinta teti el tren, trein tres tri, trescientos tri, jandri del trigo wit el trino tril, musical, triste sad, sorrowful la tristeza sadnis la trompeta trumpet, bugel el tropel, crowd trotartotrat el trote trat, cerrado sort, trat el trotecillo dim, oft trote u último a last, remote el umbral tres choul del único only one único a only, rare, unic unir to join, unite, se to join la universidad y university uno a one, ese some usar to use el uso use la uva grape uve la vacacion vacaschen vaciar to empty vacio a empty vagamente bagli, la silibago aroming, wondering valer to be word, to be valid or binding, eso no vale dat do estn te count valiente valient, bravel vals waltz el vallado inclosure, esto cade el valle vale y vano a van, futel la variacion change, verias chembeinte tuent y la vejez all day la vela can del velado avald, hidden, hasch del velador lamp table la ven avan la vendimia vintage, harvest el vendimiador vintage la vendimiadora vintage venir to come, the reflexive form is of enused instead of the neuter verb, la ventana window, pollo de la window seat la ventanilla dim, of ventana vert o si, observe el verano summer el verbo verb la verdad truth, de real, es it is true verdadero a true, real verde green la vereda pat, abajo down the pat el vergel flower garden la verja iron grating ingel verso verse, pl poems verter, ie, to pour out el vestidillo dim, of vestido el vestido dress, clothes vestir, y, to dress, a medio half dressed, se to be dressed, dress oneself, vestido de limpio dress tinkle and clothes la bestime, de en cuando from time to time, de una a tonce, en the instead of, otra again, rara seldom, dos veces twice el viajante comercial traveler viajarto travel vibrante vibrat ing vibrarto vibrat, resound viceversa adibi viceversa la vida life viejecito adim, of viejo viejo a old, m and f old man, old woman, s old people viena viene, capital of austria, el viento wind el vino wine la viña vingert violento a violent, boister es la violeta by elite la virilidad manhood la virtud virtue, power, por the by virtue of la vision vision visitar to visit la víspera if, day before la vista side, view vistosamente beautifully, show el y vistoso as show y, beautiful la viuda widow la viudita dim, of viuda la vivacidad by base ti vivir to live vivo a el aib, active, la ibly la vocación calling, vocation la vocería clamor, outcry el volante flauns volar, ue, to fly volver, ue, to turn, return, go back vosotros, as you la boss boys, en alta el au del vuelo fliegt la vuelta turn, return, de the on the way back from vuestro a jury and ya already, now la yerba grass yerges y erguir yerto a stiff, most chen les joizeta el sa one entrance, hola sanja dich, trench el zapato, schula zarzamora blackberry bush, asterisco 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 en of the project gutenberg ebook platero y yo asterisco 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 update the distance will replace the previous one, the old distance will be renamed, creating the works from printed distance not protected by us copyright love means that no one owns a united states copyright in this works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties, special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project gutenberg marca registrada concept and trademarque, project gutenberg is a registered trademarque, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademarque license, including paying royalties for use of the project gutenberg trademarque. if you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademarque license is very easy. you may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. project gutenberg ebooks may be modified and printed and given away, you may do practically anything in the united states with ebooks not protected by us copyright love. pre-distribution is subject to the trademarque license, especially commercial redistribution. start, full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg marka registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the first project gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org diagonal license. sectorion 1 general terms of use and redistributing project gutenberg marka registrada electronic works 1 a by reading or using any part of this project gutenberg marka registrada electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trade mark, trade mark diagonal copyright, agreement. if you do not agree to avoid by all the terms of this agreement, you must see susing and return or destroy all copies of project gutenberg marka registrada electronic works in your possession. if you pay the fee for obtaining a copy or for access to a project gutenberg marka registrada electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you pay the fee a set for in paragraph 1 e 8. 1 b project gutenberg is a registered trade mark. it may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. there are a few things that you can do with most project gutenberg marka registrada electronic work 7 without complying with the full terms of this agreement. there are a lot of things you can do with project gutenberg marka registrada electronic works if you follow the terms of this agreement and the preserve free future access to project gutenberg marka registrada electronic works. if an individual work is unprotected by copyright lab in the united states and you are located in the united states. we do not clamoring to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project gutenberg are removed. of course, we hope that you will support the project gutenberg marka registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg marka registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project gutenberg marka registrada name associated with the work. you can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project gutenberg marka registrada license when you use it without charge with others. 1. 1. 2. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 14. la licencia must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, would, copied or distributed, this evokes for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You might copy it, he be it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this evoke or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this evoke. 1 e 2 If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, though it is not content and notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1 e 1 through 1 e 7 or a time permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada tra de marca set 14 paragraphs 1 e 8 or 1 e 9. 1 e 3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, 1 e 4. Do not link or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada 1 e 5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set 14 paragraph 1 e 1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1 e 6. You might convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a formato third and plan vanilla as key or other format to set in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website www.gutenberg.org You must, at no edis channel cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plan vanilla as key or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1 e 1. 1 e 7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you can play with paragraph 1 e 8 or 1 e 9. 1 e 8. You might charge a reasonable fee for copies or for providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already used to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trade mark, but it has agreed to do on a trial this under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must must be paid within 60 days following the date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments must be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by user who know the files you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is a diagonal e does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the workspaces in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You can apply with a lot of terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1 e 9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set 14 this agreement, you must have done permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada Trademark. Contact the Foundation Asset 14 Sector 3 below. 1 f1 f1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, the copyright research on, transcribe and proofread works not protected by us copyright labing creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite the efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcripts generators, a copyright or utter intellectual property infringement, a defective or damaged disk or utter medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1 f2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the rig of replacement or refund described in paragraph 1 f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada the electronic work under this agreement, disclama liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except to see provided in paragraph 1 f3. You agree that the foundation, the trademark counter, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage even if you have a notice of the possibility of such damage. 1 f3. Limited rig of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you pay for it by sending a written explanation to the person you receive the work from. If you receive the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in law of refund. If you receive the work electronically, the person or entity providing it to you might just give you a second opportunity to receive the work electronically in law of a refund. If the second copy is also defective, you might demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1 f4. Except for the limited rig of replacement or refund set for the paragraph 1 f3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1 f5. Some states don't allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. 2 f5. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement by elects the law of the state applicable to this agreement, the agreements shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 2 f5. The invalidity or unenforceability of any prevision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1 f6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, promotion and distribution of Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works, harmless from a liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. a. Distribution of this or any Project Gutenberg Marca Registrada Works, b. Alteration, madefication, or additions or delicious to any Project Gutenberg Marca Registrada Works, and c. any defect you cause. a. Sector 2. Information about the mission of Project Gutenberg Marca Registrada Project Gutenberg Marca Registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including absolute, old, middle ahead and new computers. it exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance in advance they need are critical to reaching Project Gutenberg Marca Registrada, s goals and ensuring that the Project Gutenberg Marca Registrada Collection will remain freely available for generations to come. in 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Marca Registrada and future generations. to learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sector Iens 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Sector Ion 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a Non-Profit 501 C. 3. A. 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 Archive Foundation Are Tax Didactable to the Full Extent Permitted by U.S. Federal Los and Juristats Los. The Foundation's Business Offices Loucati dat 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116-801-596-1887. E-mail contact links and apto date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org-contact-sectorion4. Information about the Unashchens to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Marca Registrada Depends a Pan and Cannot Survive Without Widespread Public Support and Unashchens to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the wide array of equipment including outdated equipment. Many small donations, un peso to 5,000 pesos, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to campaigning with the law of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org-donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no provision against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us with offers to donors. International donations are successfully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. Los Alons One Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other words including checks, online payments and credit card donations. To Donations, please visit www.gutenberg.org-donate. Sector Ion 5. General Information About Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works Professor Michael S. Art was the originator of the Project Gutenberg Marca Registrada Concept of a Library of Electronic Society of a Registered�es. edges of a Library of a Library of a Library of a paradigm kuv三 question. At theค�네berg Marca Registrada Local audio project gutenberg Marca Registrada mis S. Art was documented as Ion 141 does notidden by copyright in the US unless keep the phone included. Thus, we do not necessarily keep a boxing compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main pg search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Marca Registrada, including how to make a donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books. Platero y yo Preface Indice Preface Juan Ramón Jiménez Capítulos y Platero 2. El Loco 3. Juegos del Anochecer 4. La Espina V El Niño Tonto Vi. El Canario Vuela 7. El Aljibe 8. La Sanguijuela 9. Las Tres Viejas X. La Carretilla 11. El Pan 12. La Arrulladora 13. Alegría 14. El Sello 15. El Tío de las Vistas 16. La Cos 17. Escalofrío 18. Pasan los Patos 19. La Niña Chica 20. Los Toros 21. Sarito 22. Almirante 23. El Canario Se Muere Xif. Susto 25. Los Gitanos 26. La Corona de Perejil Gbi. Los Reyes Magos Gbi. El Alba Xix. Carnaval 30. La Muerte XXXI. Nostalgia Vgdi. Melancolía Notes Vocabulario Juan Ramón Jiménez y Platero y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Modismos 4. Traducción 2. El Loco y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Modismos 4. Traducción 3. Juegos del Anochecer y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción 4. La Espina y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción V. El Niño Tonto y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 4. Redacción V. El Canario Vuela y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Modismos 4. Traducción 7. El Aljibe y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 4. Redacción 8. La Sanguijuela y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Modismos 4. Traducción 9. Las Tres Viejas y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción X. La Carretilla y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 11. El Pan y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción 12. La Arrulladora y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 13. Alegría y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 4. Redacción 14. El Sello y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 15. El Tío, 1, de las Vistas y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción 16. La Cos y Cuestionario 3. Traducción 17. Escalofrío y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción 18. Pasan los Patos y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Modismos 4. Traducción 19. La Niña Chica y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Modismos 4. Redacción 20. Los Toros y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 21. Sarito y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción 22. Almirante y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 23. El Canario se Muere y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción XIV Susto y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción 25. Los Gitanos y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción 26. La Corona de Perejil y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Modismos 4. Traducción Gvi y los Reyes Magos, 1, y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción Gvi y el Alba y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción XIX Carnaval, 1, y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción 30. La Muerte y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción XXX y Nostalgia y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Redacción GTI y Melancolía y Cuestionario 2. Repaso de Gramática 3. Traducción Notes y Platero 2. El Loco 3. Juegos del Anochecer 4. La Espina V. El Niño Tonto Vi. El Canario Vuela 7. El Aljibe 8. La Sanguijuela 9. Las Tres Viejas X. La Carretilla 11. El Pan 12. La Arrulladora 13. Alegría 14. El Sello 15. El Tío de las Vistas 16. La Cos 17. Escalofrío 18. Pasan los Patos 19. La Niña Chica 20. Los Toros 21. Sarito 22. Almirante 23. El Canario se Muere Xif. Susto 25. Los Gitanos 26. La Corona de Perejil Gvi. Los Reyes Magos Gvi. El Alba Xix. Carnaval 30. La Muerte XXXI. Nostalgia Abbreviations Vocabulario ABCCHDFGHIJLLLMNOPQRSTVYZ. De Full Project Gutenberg License.